Mi querido doctor Tandazo, buenos días. No sé si son buenos días con lo que está viviendo el Ecuador. No sé si son buenos días, pero en todo caso, un gusto saludar a la Carlita, un gusto saludarte Jaime, a la audiencia, igualmente abrazarlos. Qué bueno que esto ha permitido que se destapen algunos velos, que se destape algo de la verdad en el Ecuador. Porque es un país construido en base a mentiras. En los últimos tiempos nos han vapuleado el que tiene espiral. Nos han vapuleado últimamente. Entonces, qué bueno que destapemos la careta Raimundo y todo el mundo. Voy a hacer una pregunta. Significa que el el lo único que podemos haber de repente ganado, no sé si la palabra está bien utilizado como país, es que se debele la realidad de un país que está siendo sometido tras ciertos grupos políticos y que está siendo engañado ante la comunidad internacional con una supuesta democracia. Así es. Así es. Pero además, votar abajo unas cuantas falacias, como aquella de que en el Ecuador hay justicia. ¿Qué justicia hay en el Ecuador? Si están tomadas las cortes, si están tomadas la corte constitucional, está tomada la corte nacional de justicia, y está tomada la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo con tiempo le pido a Jorjito, le pido a Jorjito, que me busque la intervención del embajador norteamericano en la Universidad Simón Bolívar, donde hizo un acto de intromisión en los asuntos internos del Ecuador. Y eso lo tienen ustedes, porque alguna vez lo pasamos. Pero ahora sí, Jorjito, nuevamente te pido. A ver, esto debería estar en el mundo circulando. En el mundo circulando. Pónganme las declaraciones de Juan Sebastián Roldán sobre la fiscal Salazar. Un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner JET independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner JET independiente como Diana Salazar. Como Diana Salazar. A ver, ¿Quién dice esto? Porque alguien puede pensar de afuera del Ecuador, de dentro del Ecuador. ¿Qué dice Juan Sebastián Roldán? Bueno, él lo dice, ¿no? Es el secretario de gabinete de la presidencia del gobierno de Moreno. O sea, no estamos hablando de, estamos hablando del que está al lado, tiene la silla al lado de Moreno, tenía la silla al lado de Moreno. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que tenemos una fiscal que no pasó por el filtro del concurso de méritos de oposición. ¿Por qué ya puede decir nada? ¿Dedo por quién? Por Lenín Moreno. Por Dios, si de esto no lo entendemos y ahí está la declaración, la declaración a cohesión de partes relevo de prueba de Juan Sebastián Roldán. Entonces, ¿de qué justicia nos están hablando? Hernán Pérez Luz, no seas sinvergüenza, ¿de qué justicia estás hablando? Y una justicia en la cual interviene como un sujeto procesal con la acción penal pública, una fiscal que es designada por un presidente para perseguir. para perseguir a quienes lo eligieron presidente, porque la candidatura de Moreno nació de Rafael Correa Delgado y de la revolución ciudadana. Pero esa fiscal, doctor, ha sido respaldada por el embajador de Estados Unidos. A ver, dígame un ratito. Si usted dice, a ver, vamos en este embrollo que apareció, en este culebrón que tenemos este rato, ¿quién es la, quién es la persona culpable de esto? Pongamos en orden. ¿Quién cree usted, Carlita? La fiscal. La fiscal. Nadie, nadie habla de la fiscal durante todos estos días. Ella es la que mete este, este, este desmadre. Ya lo voy a explicar con detalle. Ella es la que abre este, este desmadre. Cuando de pronto se le ocurre que tenía que volverlo a meter preso a la cárcela, a Glass. Lo voy a analizar nuevamente con más precisión y detenimiento. Entonces, esto es lo que tenemos en el Ecuador. Pero aparece este señor Hernán Pérez Luz. Que caramba se necesita tener en la piel de la piel de elefante. Para un poco decir que estamos empatados y que casi, casi, más bien el Ecuador le debo una explicación a México. Porque país, el Ecuador es el país, es el país, el México es el país que ha dado guarida a todos los delincuentes. Y lo mismo dice María de la Paz Gervis, la la de la Cámara de Industria de la Producción. Ya voy a explicar también eso. Ya lo voy a explicar. Entonces, aquí conviene primero decir lo siguiente. Jorgito, o Jaime, ten la bondad de pasarme lo que te mandé y has recortado de la intervención de Omar Maluc sobre el tema de Mónica Palencia. Yo pienso que un funcionario público, sobre todo Mónica Palencia, siendo mexicana, debería estar renunciando ya. Porque la conozco y sé, además que antes de que sea ministra, ella siempre ha sido la engreída de la embajada mexicana. Yo recuerdo cuando estaban los anteriores refugiados políticos, en la embajada de México, era Mónica Palencia la encargada de coordinar que todo esté bien, que todo se lleve adecuadamente. Ella visitaba a los refugiados, era la engreída, la 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 de la embajada mexicana. Entonces, una actitud como esta, a mí me llama mucho la atención, y yo esperaría que renuncie, pero si no lo hace, la cosa es realmente preocupante, porque significaría que el bebé, el bebé, ahora sí tiene un influjo psíquico sobre, si es que tenemos que usar esa palabra ya muy muy utilizada en el Ecuador, tendría un influjo psíquico sobre quienes lo rodean, en el sentido de convencerlo de hacer lo, y extralimitarse en acciones, de acuerdo a la conveniencia política. Mónica Palencia, mexicana, ecuatoriana también, pero. Lo que te mandé es más corto, mi querido Jaime. Te pido que estés pendiente de lo que te mandé en tu mail, ahí tienes algunas perlas. Ya le, ya le pasé a Jorge. Pido, te pido que lo tengas presente. Este, doctor, la ministra Palencia hizo una intervención hace pocos minutos en la comisión de fiscalización. Sería bueno ver ese video de lo que, cómo justifica ella lo que se dio en la embajada. Y hace referencia, hace referencia incluso a su nacionalidad, doctor. Perfecto. Identidad, ratifico que mi nombre es Mónica Rosairene Palencia Núñez y soy una ciudadana latinoamericana, orgullosamente mexicana y orgullosamente ecuatoriana. Y esa, mi doble nacionalidad y además mi responsabilidad histórica como ministra de gobierno y ministra del interior encargada, ha estado presente en todos y cada uno de mis pensamientos, análisis, reflexiones, decisiones y acciones. Y en virtud de lo siguiente, paso a hacer referencia a los siguientes hechos sin valorarlos, interpretarlos o calificarlos de forma alguna, bajo el entendido de que estoy ya siendo víctima de una persecución y se ha presentado, incluso antes de escucharme, solicitud de juicio político. Primero, ¿quién soy yo? Vengo de padres que me impulsaron un fuerte amor por México y por Latinoamérica entera y en especial de un padre que incluso desarrolló el concepto de tortura en general como vínculo cultural de arraigo social y político. Así, mi vinculación jurídica como súbdita del Estado mexicano fue, es y ha sido inquebrantable y no admito ni voy a admitir jamás que se pretende ensuciar mi nombre por delincuentes que han hecho tanto daño a los ecuatorianos, a los mexicanos de Latinoamérica y dándole y poniendo en cuestionamiento mis actuaciones al estar trabajando en la lucha transnacional contra la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y otras actividades ilícitas que han destruido y continúan destruyendo a nuestras sociedades. A ver, Jaime, a ver, Jaime, que prepare el video que ya lo pasamos el domingo de Mónica Palencia cuando dice que ya no ya es una indelicadeza seguir insistiendo con la embajada de México. Pero, pero, Jaimito, solo la parte inicial, porque a veces no se analiza que hay que pasar lo concreto, entonces me pasa un video de siete minutos, de ocho minutos, entonces, que prepare Jorgito para poder seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Acaba de decir Mónica Palencia, acusando de los delincuentes, y no eran delincuentes las personas que ella, como dice Omar Maluga, atendía en la embajada de México para facilitarles la salida del Ecuador en asilo diplomático, a Gabriela Rivadeneira, a Carlos Viteri Gualinga, me parece que también a Soledad Buendía, no eran ni delincuentes, o sea, yo ayudo a los delincuentes, pero ya no son delincuentes, pero después vuelven a ser delincuentes, todos los que fueron a México. ¿Qué cree que somos imbéciles para 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 aceptar ese tipo de explicaciones? Pero además en el Código Penal Federal de México, y espero que la gente de México esté pila sobre el tema, ella violó, respecto, no dice que también tiene la nacionalidad mexicana, violó el artículo ciento veintitrés del Código Penal Federal Mexicano, porque con esa violación atentó, coadiubó para atentar contra la independencia y soberanía de la nación mexicana. Y cooperó para perjudicar a México numerales y e i dos del artículo ciento veintitrés del Código Penal Federal Mexicano. Espero que haya un mexicano que me esté escuchando, porque esto no es así, esto fue violación de la soberanía de México, lo que hicieron, y ella tiene que responder por lo que hizo, y coadiubó para que sea contra su país. Esto tiene que hacerlo. Entonces, tú me pasaste lo de lo de este tema de Mónica Palencia, y no me dejas culminar en el orden que voy llevando el tema de la entrevista, mi querido Jaime. Doctor, es que espérame un ratito, estábamos hablando del video. ¿Quién estábamos hablando? De Hernán Pérez Luz. ¿O no? Sí. Si me pegas un salto. Aguántate, vamos en orden, si no atropellamos a la gente. Vamos en orden. ¿No es que esto salió de última hora? Hernán, no, 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 ya lo vamos a ver. Mientras tanto, Jorjito, que prepare la intervención de Mónica Palencia. Y ya la pasamos el domingo. El reportaje de Teleamazonas. Ok, doctor, Hernán Pérez Luz, para poner en contexto a la ciudadanía, hoy fue entrevistado en Ecuavisa, ¿no? Y ahí hizo un sinnúmero de aseveraciones, incluso acusa de manera muy fuerte también al presidente de México, casi, casi le dice que es un servil del narcotráfico. Y hace algunas puntuaciones, lo cual usted estaba analizando, pues, hace un momento. A ver, mi querida Carlita Ijaña, aquí está el laudo arbitral del caso Occidental, con el cual le sacaron al Ecuador mil cien millones de dólares. Aquí está. Aquí no hablamos en el aire. Y en el laudo arbitral consta que participó como perito del Occidental, en contra de los intereses del Ecuador, como perito, Hernán Pérez Luz, ¿cuánto te pagaron por perjudicar al Ecuador? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Y tienes la desfachatez de presentar, bueno, a ver, ahí rectifico, no tienes la desfachatez de presentarte en Ecuavisa, porque en Ecuavisa es justamente el nido donde van este tipo de gente. Entonces, tienes, tienes, tienes la piel como para un poco, para parecer como que estás defendiendo la justicia. Si te pusiste en bandeja de plata al servicio del occidental, para perjudicar al Ecuador, eso es lo que eres tú y toda la vida, desde tu columna periodística, has defendido los intereses de las transnacionales en el Ecuador, en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Doctor, un sinvergüenza diciendo que defiende al país. Pero aquí defendió al país, aquí está el documento, aquí está el documento, y ahí se puede ver perfectamente el nombre del doctor Hernán Pérez Luz, ahí está, Hernán Pérez Luz, perito de las demandantes, dice, y no es la única página, o sea, él se puso el traje, el traje del occidental para perjudicarlo al Ecuador. ¿Quién eres vos? Para venir a hablar de moral en el Ecuador, de ética en el Ecuador. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres un asalariado de las transnacionales, o ¿qué crees que te, o qué crees que fuiste a defender al occidental en el auto arbitral? Gratis. Por eso eras perito. El perito recibe en monumento. Fuiste al servicio de la occidental. Y así actuaste en otros casos. Entonces, este es la gente que le dan, que le dan tribuna. Pero, ya lo dijeron ustedes aquí, en este matutino, en este entrevistas matutinas de Coavisa, también estuvo María de la Paz Gérez, diciendo que, que hay que luchar contra estos ladrones que han sido refugiados en la Embajada de México. A ver, hay que luchar contra todos los ladrones, pero también con los ladrones cercanos a ustedes, cercanos a ustedes. Entonces viene el tema. ¿Por qué estás, María de la Paz Gervis? ¿Por qué estás dándole el apoyo a Daniel Novoa? A ver, cuéntale al Ecuador. ¿Por qué le das el apoyo a Daniel Novoa? Porque el golazo que le quieren pegar al Ecuador, al pueblo ecuatoriano, es la precarización laboral de trabajo por horas. Y eso les conviene a ustedes, a los industriales, y a la gente de los medios de producción, para pauperizar, empobrecer a la gente, con la consulta popular, para destrozar al código del trabajo. Por eso estuviste de mañana en Equavisa, en contacto directo. Por eso estuviste. Entonces, pueblo ecuatoriano, si no aprovechas de las cosas que se ven a luces, para que aprendas a razonar y entiendas quiénes son los que están en tu contra, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, por eso se unen. Cuando hay estas situaciones, todos se unen. Todos se unen. Entonces, esta es la situación de lo que estamos viviendo. Ahora, para que veamos de cuerpo entero lo que es Mónica Palencia. No sé si Jorjito tiene ya el el video de las declaraciones de ella. Hablamos de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, doctor, ¿verdad? Solibald. Sigamos con Mónica Palencia. Ya les mandé yo en la entrevista el domingo, salió. Ok. Vamos. Mónica Palencia. Ecuador no insistirá en su pedido a México para ingresar a la embajada de ese país en Quito y capturar. Esto no es. Cuando ella va caminando por la calle y está vestida con un traje de color café claro. Esto lo pasamos el domingo. Ya ya. Ya está. Ok. Jueves, dos semanas después de que la Cancillería hiciera un pedido formal a México que fue negado verbalmente. Ya ha sido muy clara la postura de México. México ha dicho que no. Considero hasta una indilicadeza seguir insistiendo en algo cuando te han dicho que no. Entonces, el tema en este momento es estrictamente diplomático y tendrá que resolverse en ese sentido. Yo he sido también muy clara en decir cuál es la postura. Yo tengo simplemente una orden de de captura por ejecutar. Y pese a que la Cancillería. Ahí. Ya. Sería una indilicadeza seguir insistiendo con México. O sea, lo que está diciendo ya ya no molestemos. México se cerró y tiene su posición. ¿Qué era esto? Dile al país y a México más que al Ecuador. ¿Qué estabas haciendo con eso? Dormiendo el tema para después pegar el zarpazo contra tu país. O sea, ya quedó allí, ya no hagamos nada, ya está todo bien. Y a México que tiene su posición. Y este tema está en la parte diplomática. Y viene la pregunta, Mónica Palencia, para ir en orden. Tiene la pregunta. Y perdonen que esté molesto, pero estoy molesto con estos, no con ustedes. Entonces, viene el tema. ¿Quién es el que? Porque aquí hay una, como en cualquier país, esto es una institución jerarquizada, la policía. ¿A quién? ¿Quién le da las órdenes a la policía para que actúe en la Embajada de México? ¿Quién es el superior de la, de la, del comandante general de policía? Es Mónica Palencia. La que ordena, escuchen mexicanos. La que ordena el asalto a la Embajada de México, es Mónica Palencia, porque de ella depende el comandante general de policía. De ella depende el comandante general de policía. Entonces, no es así nomás. Entonces, hace un doble juego. Pero además, estaba ayudando. Estaba ayudando a que salgan del país aquellos que fueron merecedores del asilo diplomático. Que eran gente de Correa, gente de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿por qué Hernán Pérez Luz no dices? La principal colaboradora para que salgan esta gente, y lo que dijo María de la Paz Jérez Bicentro Ladrones, fue Mónica Palencia. ¿O por qué la has endelado a Mónica Palencia? Si Mónica Palencia estaba al servicio de esto, de que se facilite la salida del Ecuador a los que pidieron visa al gobierno mexicano. Entonces, entendamos lo que está pasando en este tema, para que no nos, no nos vendan gato, no nos metan gato por liebre. Eso es importante que lo veamos. Ahora. Doctor, con todo lo que usted nos está exponiendo, ¿no? Y haciendo un hilo conductor, ¿hay razones suficientes para llevarla a juicio y para pedir la destitución de Mónica Palencia? Porque ella en sus declaraciones que vimos hace un momento manifiesta que sin argumentos, sin escucharlas, se está pidiendo ya un juicio político, una destitución. Pero vemos que hay argumentos suficientes para aquello. Verá que Carlita, Mónica Palencia y este gobierno, ya en la práctica, con sus actos, ya demostraron lo que son, qué quieren, que le llamen a decir, y por qué ustedes ordenó que hagan el atropello que hicieron en la embajada. Ustedes mío pasaron en minutos anteriores el video que dio el gobierno mexicano con las cámaras de seguridad de México de cómo se produjo el asalto a la embajada. Y ahí hay otra mentira. Recuerde lo que mintieron. Que Glass estaba en un, estaba en el garage. En un vehículo. En un vehículo. Era, era para crear, para crear este, esta mentira, darle dimensión a esta mentira. Ya, un poco más y el, 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 el chofer ya tenía hasta prendido el carro para que se fugue. Y total, lo sacaron de dentro de la embajada y en ropa de dormir. Y otra cosa que es una violación universal a los derechos humanos. Ojalá no te pase a ti Hernán Pérez Luz, ni a ti María de la Paz Gervis, ni a ti Lenin Artiegala, ni a ti Milton Pérez, ni a ti, ni a todos esta gente. Ojalá algún día no te metan preso y no te permitan que ni siquiera un abogado te, te visite. Y eso es violación de los derechos humanos esenciales. Eso hicieron con Glass. Doctor, y ese mensaje me gustaría que usted, con el respeto que se ha ganado a la audiencia, no solamente se lo dé a este grupo de ideadores, sino al pueblo ecuatoriano, que con esto lo que han hecho es dividirlo una vez más y crear un conflicto entre todos los ecuatorianos con esta polarización entre la revolución ciudadana o el correísmo y los gobiernos de derecha. Sería importante esa reflexión en torno justamente a lo que usted nos está diciendo, que no te pase, porque hoy son ellos y mañana no sabemos cualquiera de nosotros por distintas situaciones. A ver, Carlita, le hago una pequeña, un pequeño cambio a lo que usted dijo. Este no es un problema entre el correísmo y el gobierno. Este es un problema entre los derechos humanos. Es un problema entre los derechos internacionales. Este es un problema entre la verdad y la mentira, independientemente de quién fue Glass, qué hizo Glass o qué no hizo Glass, pero también vamos a hablar de Glass. Y ahora lo vamos a hablar con mayor precisión, para que la gente entienda que lo de Glass fue una burda patraña. Entonces, todo esto hay que pararlo. Pero aquí, si me permiten, y perdónenme que trate de guiarle el tema de la entrevista. Yo estoy molesto, Carlita. Estoy molesto porque, aparte de haber metido las... Doctor, usted está molesto, pero... Permítame concluir, permítame concluir. Aparte de haber metido las patas hasta el cogote. O sea, todavía nos quieren convencer de que lo que hicieron está bien. Ahora sí, dígame. Pero en ese tema de lo que pasa ahorita en nuestro país y con las diferentes narrativas que se han creado, se empieza a ver ya una situación interna de odio, que digamos que no es que se había ido, pero estaba un poco hormida. Y ya vemos a un país odiándose, doctor. A ver. Odiándose por esta situación, odiándose justamente por este conflicto internacional, por esta decisión del presidente de la república y de todo su gabinete, porque como usted lo dice, todos participaron y ninguno se opuso. Y eso nos hace una reflexión también como ecuatorianos. A ver, a ver, Carlita, aquí viene la contestación a su inquietud. En el caso de lo que pasó con México, ha tenido esta trascendencia y el mundo está manifestándose en contra del atropello del Ecuador, del gobierno ecuatoriano. Pero no hemos tenido realmente la posibilidad de que el pueblo despierte ante los atropellos internos que hay en el Ecuador, que son de todos los días. Ejemplo, decreto 218 del 7 de abril. El 7 de abril es hace tres días. En donde, de acuerdo con la corte constitucional, que son los alcahuetes de este gobierno, de acuerdo con la corte, seguimos en conflicto armado, pero ahora sin el estado de excepción, violando el artículo 164 de la Constitución. Claro, esto no lo va a considerar lo EA, no lo va a conocer la CELAC, no va a conocer la Corte Internacional de Justicia, pero esto es lo que vivimos, el atropello permanente al derecho. Se limpian con la Constitución, se limpian con el ordenamiento jurídico. Tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia, que fue elegido por jueces de la Corte y por con jueces, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial dice que en su elección solamente pueden participar los jueces, no los con jueces. Por lo tanto, ese señor es un advenedizo en la Corte, y se tomaron las dos terceras partes de la Corte Nacional de Justicia con las instrucciones de Trujillo. Tenemos una Corte Nacional de Justicia, incluyendo al juez Rivera del caso Glass, que ya salió hace pocos días, que entró por la ventana, ventana, es el Ecuador. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida? ¿Cuándo vamos a tener institucionalidad en el Ecuador? Ayer, Fantoni, en el Consejo de Persuación Ciudadana decía, vamos a retomar el tema de los concursos. Pueblo ecuatoriano, escúchame, no hay un concurso para renovar o designar a las nuevas autoridades de las instituciones del Estado y de los órganos de control a tiempo, que sea llevado a cabo como debía llevarse, porque no les conviene, y porque no les conviene, porque el noventa y nueve por ciento de los que están allí entraron por la ventana y con concursos, con concursos que no, no, no observaron las reglas de los concursos de méritos de oposición, y están en funciones prorrogadas. Pregunta, así de, así de entrada, el Consejo Nacional Electoral, que justamente estamos a menos de dos semanas de llevar a cabo un proceso electoral, están en funciones prorrogadas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué vamos a cambiarlos si los que están allí no sirven? Nos están sirviendo para lo que queremos. Tuvieron Contralor General del Estado en funciones prorrogadas seis años, porque Pablo de la Selly estaba, Pablo de la Selly de la Torre, estaba al servicio de ellos. Entonces, eso es lo que pasa en el Ecuador. En pleno derecho, derecho, esto ya no es político ni nada. Todo lo actuado por Pablo Selly. Doctor, y una preocupación más, una acotación más. Desde el mil diecisiete, todo lo actuado por Pablo Selly. Si este fuera un país de derecho, pues no lo es. Todo lo actuado por Pablo Selly, desde el dos mil diecisiete hasta el día en que se fue, es nulo. Porque él entró por la ventana. Y estamos en el Ecuador. Entonces, ahora vemos la crisis presentada de cuerpo entero, porque de por medio hay un país que es México. Y si no, no pasaba nada. Seguimos en la misma cantaleta y en la misma parodia y en el mismo, en la misma comedia de siempre, tomarle el pelo al Ecuador. Dígame, Carlita. Sin contar el el CNE, ¿no? Como siguen en funciones también ellos y los favorcitos, ¿no? Como el de que el el puestito que le dieron al al familiar de la señora Diana Tamahín. Doctor. Pero no solamente al familiar, mi querida Carla. Aquí en Ecuador en directo, pasamos aquella conversación pública que tuvo Marlon Santi con Jaime Vargas. Entonces, Marlon Santi le dice a Jaime Vargas, tú pusiste a Diana a Diana Tamahín en el Consejo Nacional Electoral. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que Jaime Vargas, en ese momento presidente de la Conaye, cómo es que él podía haberle puesto de miembro del Consejo Nacional Electoral a Diana Tamahín? ¿Cómo? Si era un concurso de méritos de oposición que lo ganó, entre comillas, Diana Tamahín. Pongamos el video para que lo recuerden, un video que nos hizo poner justamente usted, doctor Tandazo, en semana. La parte inicial, la parte inicial nomás, porque es larga la intervención. La parte inicial nomás, porquito. ¿Cómo pusiste a Diana Tamahín? 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 ¿Tú? ¿Cómo es? ¿Usted eres el culpable? Compañido. Sufi, tú la pusiste a Diana Tamahín. ¿Cómo Jaime Vargas? A ver, ¿cómo entró por osmosis al concurso de oposición para miembros del Consejo Nacional Electoral? Les cogió de la mano, calladito, nadie se dio cuenta y les hizo afirmar que ganaba el concurso del Consejo Nacional Electoral Diana Tamahín. ¿Cómo? Porque son los pactos, como decía alguna vez Abdalá Bucarán, los pactos de la regalada gana. Esos son los pactos sucios, asquerosos que se hacen. Y después sale en el Pérez Luz la justicia, la corte. ¿Cuál corte? ¿Cuál corte? ¿Cómo entró la corte constitucional en funciones actual por la ventana? Destituyendo a la corte constitucional anterior, cuando el Consejo de Participación no tenía competencia para destituir a la corte constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el Ecuador para estos, para estos grupos de poder económico? Es un traspatio. Y entonces, aquí, si Jorgito nos hace el favor, las declaraciones del embajador norteamericano de la Universidad de Simón Bolívar. ¿Esa no la tiene todavía, doctor? Está... Clave. Clave. Este, doctor, tenemos las declaraciones de Ana Galarza, el día domingo en Ecuavisa, donde ella dice que el presidente de la República tenía que invadir la embajada mexicana porque estaba bajando las encuestas. ¿Qué le parece si reproducimos esto? Con todo gusto. Sí, hay que señalar algo. Estamos a puertas de una consulta popular. La popularidad del presidente ha venido cayendo de manera consistente. Pero no ha sido muy fuerte tampoco. No ha sido muy fuerte, pero ha venido cayendo de manera consistente. Los índices de criminalidad nuevamente se han elevado. Y si es que Jorge Glass llegaba a escaparse, llegaba a burlarse del país, pero sobre todo del gobierno, eso podía propiciar que se pierda la consulta popular, que es una consulta popular necesaria para el país. Para irme con Gustavo. Entonces, AMLO, el presidente de México sí tiene buena parte de la culpa de esa crisis. Tenía que ser respetuoso de los asuntos internos del país y yo creo que sí propició, inició este conflicto diplomático con el Ecuador. Bueno, a ver, en las encuestas realizadas por Omar Malú, el presidente Novoa ya tenía antes de este problema 48% de aceptación. Del 80% inicial que decían que tenía. Con el 48% ya no gana la consulta popular. Ya no gana. Y además iba en picada. ¿Picada por qué? Entre otras cosas. Porque le mintió con el tema de la seguridad, que está combatiendo la seguridad y que ahora tenemos más seguridad. El diario Primicias tituló que se ha quintuplicado la inseguridad en Guayaquil. Quintuplicado no es multiplicado por dos, sino por cinco. Con datos y cifras. Entonces, una tomadura del pelo el tema. Entonces, tenían que hacer algo. Es que este es el tema. Este señor, este Novoa, pensó que haciendo semejante majadería iba a reflotar en el Ecuador y que el Ecuador le iba a decir que bien pusiste en tu sitio a México. De una manera salvaje y burda. Y lo único que hizo es ganarse la repulsa mundial. Porque aquí tiene que hacer un paro y espero que Gorgito siga buscando esa intervención. Que alguna vez la pasamos. ¿Qué es lo que pasa? Al mundo en este momento. Y América Latina. Y al mundo. ¿Ustedes creen que le interesa lo que pasa en Ecuador? No les interesa. Si Ecuador es cualquier cosa en el escenario internacional. Cualquier cosa. Eso es el Ecuador. Eso ha demostrado. Recuerden lo de Assange. O sea, es cualquier cosa. Una embajada que le abre la puerta a alguien para que entre y le saque a la persona que estaba dado asilo diplomático. Esto lo hiciste miserable de Lenín Moreno. Esto lo hiciste tú. Ojalá algún día entres a una embajada y el mismo embajador abra las puertas y diga a la policía llévenselo y mándeselo al Ecuador. Eso hiciste. Entonces el mundo sabe quiénes somos. El mundo sabe quiénes fuimos. Somos en la crisis con Rusia. Y en la crisis con Rusia el gobierno le dijo al mundo y al Ecuador. Nosotros no nos enteramos que los que el armamento iba a parar en Ucrania. Todo el mundo lo sabía menos el señorito de de Carondelet. O sea, había habido el tema de Verónica Abad, independientemente de quién sea Verónica Abad, es un tema repulsivo, repugnante. A una vice presidenta la pone en calidad de embajadora. Un embajador es un funcionario que depende de la canciller. De manera jerárquica, cuando la vicepresidente es la segunda autoridad del ejecutivo. O sea, imaginémonos, pero a ti ecuatoriano te vale un comino. Un un gobierno y un país en donde se lo mete preso al hijo de la de la vicepresidenta para forzarle a ella renunciar. Se lo mete preso por tráfico de influencias de algún cargo. Pero los que traficaron cargos de ministros y de gerentes de empresas públicas del estado están caminando y están tomando el sol en la playa este rato aquí en el Ecuador. Danilo Carrera y su combo. Es el Ecuador. Es el Ecuador que tiene que abrir los ojos alguna vez. Me avisan si Gorgito da bien con bola con la intervención. El video que usted nos pidió del embajador, lo tenemos, lo vamos a rodar y nos confirma usted si es ese doctor. Y este rato. Hace un año, casi exactamente hace un año, fue algo de noticias aquí en este país cuando yo mencioné en voz alto un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz bajo, narco generales. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del estado de derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transformen en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos. Ok. A ver, preguntita ecuatoriano que tú estás oyendo como Carlita, Jaime y yo esto. ¿Cómo, qué nombre tiene esto en el derecho internacional y en el derecho local? Intromisión en los asuntos internos de un país. Está cuestionando la justicia ecuatoriana, un embagador, y está cuestionando el tema de los narco generales, que fue un invento, un invento de la de la comandancia de policía para deshacerse de cuatro generales, para que puedan subir, entre ellos, el esposo de la comandante Tania Varela, pueda subir al grado de general. Pero es una intromisión. Entonces, aquí el doble discurso. López Obrador ha hecho intromisión en los asuntos internos cuando habló de la muerte de Villavicencio y de otras cosas. Y entonces hay que asaltar la embajada de México. ¿Por qué no asaltaron la embajada norteamericana, pues, entonces? ¿Por qué no asaltaron la embajada norteamericana? Porque es intromisión, pues. ¿O qué creen que un embajador? Violación de la constitución. Violación del derecho internacional. Convención de bien a su relación diplomáticas. No puede un embajador hacer intromisión a asuntos internos. ¿Y qué hizo Fitzpatrick? Pero ahí no pasa nada. ¿No ves que es patrón gringo? Que representa la bandera de los Estados Unidos. Bandera que a veces se convierte en corbata. Porque hay corbatas y hay ropa. ¿Cuánta gente se pone una chompa que tiene la bandera norteamericana? ¿Cuánta gente se pone una gorra que tiene la bandera norteamericana? Por pendejos. Pero Carlos Vera asistió a una reunión del cuatro de julio, a una recepción de la cuatro de julio en la embajada norteamericana. Puesto un terno con una corbata con la bandera norteamericana. A ver, responde. ¿Por qué ibas a pedir una visa para tu hija? Sí, pero no uses. No uses una bandera norteamericana en tu pecho. Ok, demuestra lo que son. Y antes decía que era de izquierda. Doctor. ¿Cómo? Antes decía que era de izquierda. De pronto es zurdo y come con la izquierda porque él siempre está pensando en comer. Por eso Diana Salazar le confió a Rodney Aliaga el criterio que tenía de Carlos Vera y decía que es un asalariado del poder. Y no has contestado, Carlos Vera, los chats de Rodney Aliaga, donde te presenten los chats, como Diana Salazar compartía con Rodney Aliaga tus conversaciones íntimas con Diana Salazar. ¿Por qué no has contestado? Y estás diciendo que estaba bien hecho lo que hizo. Porque es verdad. Lo que hizo. Lo que hizo Novoa. ¿Qué? Doctor, el gobierno de Daniel Novoa desde un principio recibió el apoyo de los Estados Unidos. ¿Usted cree que de pronto Estados Unidos haya sabido justamente la decisión que iba a tomar el presidente o él haya comunicado esta decisión de 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 invadir territorio mexicano a través de la embajada? A ver, eso no lo sabremos nunca. Porque la diplomacia, escuchen esto, para bien o para mal, la diplomacia es aquella actividad que camina en las sombras. Y no me refiero al Ecuador ni al caso México-Ecuador. O sea, eso se arregla, se conversa, se acuerda debajo de la mesa. Verás, vamos a hacer esto y te pido que no intervengas. Bueno, pero no lo harás muy duro, haces toto. No sabemos, no sabemos, pero me hace pensar que no por la forma en que reaccionó, por la forma en que reaccionó el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, no el embajador Pispatric, que dicho sea de paso, esté en funciones prorrogadas a harto tiempo. Y solamente por el impase que hay entre los partidos demócrata y republicano, es que no han, no han llegado a tomar las decisiones para cambiar a ciertos embajadores del mundo, y entre ellos está Pispatric aquí. ¿Qué dice el portavoz del portavoz del Departamento de Estado? No la embajada del Ecuador, de México y de Estados Unidos en el Ecuador. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. ¿Qué dice? Los Estados Unidos condenan toda violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y se toman muy en serio la obligación de los países anfitriones, en virtud del derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Entonces, esto es muy importante que lo veamos, pero no solamente esto, sino que hubo un desaguisado entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Cuando México consideró que Estados Unidos debe hacer una presentación más concreta. Y por eso es que México publicó y hizo público de todo el mundo el video de cómo se dio el asalto a la embajada. Y sobre la base de esto, por eso dijo López Obrador, mire, mire, hay que aprender a leer las cosas. Calificó de boletín, entre comillas, del Departamento de Estado lo que había dicho. Y entonces tuvo que salir Jake Sullivan, que ustedes también tienen la intervención del que les pido que la pasen, pero después de que yo hable. Condenó el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada de México. Y condenó también la violación de la convención de bien a su relación diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. El gobierno ecuatoriano, dijo Jake Sullivan, ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Entonces, con base en esto, sean tan amables de pasar lo que pasaron ustedes temprano. La intervención, la intervención. Está lista, doctor. Pásenla. También quiero tomarme un momento antes de pasar a sus preguntas para abordar los acontecimientos del 5 de abril en Quito, Ecuador. Condenamos esta violación de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la embajada de México, creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ecuatoriano ignoró su obligación bajo el decreto internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro la base de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador trabajar con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Con ese fin, damos la bienvenida a la organización de la reunión del Consejo Permanente de los Estados Unidos esta semana para ayudar a alcanzar una solución diplomática pacífica. A ver, ¿quién en el mundo va a estar de acuerdo con el Ecuador? Nadie. Y voy a explicar. Esto no terminé de cuajar. Esto no terminé de cuajar esta explicación. Pero el relato de la gente del gobierno es que hay algunos traidores a la patria que están pidiendo que sancionen al Ecuador e incluso están pidiendo que lo declaren traidor a la patria al expresidente Correa. A ver, los pájaros disparando a las escopetas. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo es que esto tiene una trascendencia mundial, no es que estoy diciendo sáquenle la madre al pueblo ecuatoriano. Lo que estoy diciendo, tenemos un gobierno gobierno, chambón, irresponsable que hace tipo de cosas que nos puede traer una cantidad de consecuencias. Porque se van a venir, Jaime. No lo que estamos viviendo es todo lo que vamos a vivir. Cuando comiencen a venir sanciones en serio, ahí los quiero ver. ¿Por qué se viene? Porque aquí viene la explicación. Y esto lo estaba haciendo, pero por alguna razón me desvié del tema. Al mundo no le interesa el Ecuador. No interesa. El Ecuador ya lo conocen. Ya conocen lo que es este país. ¿Qué es lo que le preocupa al mundo? Es que lo que pasó en el Ecuador no se repita en otros países. Y eso no lo pueden. Si el mundo, América Latina, Europa y el mundo en general, no toman decisiones firmes sobre este tema, esto se va a repetir en la embajada de Estados Unidos, en Nigeria, en la embajada de Rusia, en Francia, en cualquier parte. Porque se está sentando un precedente de que un país no termine por entender que es una embajada. Y entre a una embajada hacer lo que le viene la regalada gana. Entonces, esto es lo que le preocupa a Estados Unidos. No es tanto le preocupa que ni siquiera están pensando que Ecuador le ha dado lo que ha querido en el tema del acuerdo militar con Estados Unidos. Pero en el fondo dice, sí, gracias muchachito, pero nos pueden reventar la madre en otros países si no sentamos un precedente. Y aquí en este momento, entonces sea tan amable, Jaimito, de publicar la posición del embajador, del embajador, no, del secretario general de la OEA, que se la mandé a su mail, no la que pasaron de mañana. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior, ante abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias. Mire, dos cosas, despacito, el lenguaje diplomático, y he estado muy vinculado a estos temas desde jovencito, y además manejó un organismo internacional, yo entiendo cómo se maneja la diplomacia. Dos cosas, dice Almagro. Una, que se restituya la situación a lo anterior. A ver, aquí viene el tema, pónganme en la pantalla, Carlita y Jaime, me encanta verlos. Se restituye a la situación, al tema anterior. ¿Qué quiere decir? Es como cuando ustedes corren un video y dicen regresa, regresemos a lo anterior. ¿Qué era lo anterior? Glass está vacilado. Eso está diciendo Almagro. Eso está diciendo Almagro. Que devuelvan a Glass. Que devuelvan a Glass. Y de allí que se implemente cualquier situación para resolver las diferencias. Que Ecuador pida disculpas. A ver, le pido a Jorgito para que le cachen esa parte. Son dos cosas las que plantea Almagro. En diplomacia, verán, primero miren los ojos Almagro. En diplomacia, nadie improvisa. Solo en el Ecuador se a veces se ve a pendejos de los gobiernos, de algunos gobiernos del Ecuador, que hablan. En el mundo, cuando sale un portavoz, o sale una autoridad internacional, lleva su papelito y lo lee. Porque no puede irse una coma más allá de lo que tiene que decir. Miren los ojos Almagro, que está leyendo un papel. Y ahora sí, vuélvanle a pasar y vean cuando habla la restitución al estado anterior y luego dice la solución. Vuelvanle a pasar, por favor. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias. Que se restituya. Le entendieron? Le entendieron? Se restituye a la situación a lo anterior. Previo a. Y se abre el camino. Previo a. Segundo etapa. Y se abre el camino a la solución pacífica de la controversia. ¿Qué está diciendo Almagro? Está diciendo, devuelve a Glass primero y después. Vean si pueden ponerse de acuerdo. Doctor, ¿y el cartón cree? ¿Usted cree que el cartón va a pedir disculpas? No tiene alternativa, porque si no, si no devuelve a Glass, se le viene la noche al gobierno ecuatoriano. Lo estoy diciendo, 10 de abril del 2024. Porque México, a México no lo va a ver, a ver, a ver, a ver, Jaimito y Carlita. México tiene una tradición de relaciones exteriores mucho más firme y sólida a través de su historia. Un país que ha tenido que desarrollar un sistema de política exterior muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque limita con Estados Unidos. Entonces, como limita con Estados Unidos, si hay algún país que tiene dos cosas, tiene México. La una, una política exterior muy firme. Y la segunda, un nacionalismo exacerbado. Porque ellos que han sido vulnerados por Estados Unidos, hasta cuando les quitaron su territorio. Entonces, ellos, primero es México, segundo es México, tercero es México, y así, por la enésima vez. Ellos no van a dejar pasar esto. Ellos no van a soltar la presa. Entiendan, no es un tema de, siéntense a conversar. A México, México va a decir, primero, restituyamos las cosas. Por eso, verán, no voy, voy a decir algo, porque no me consta, pero voy a tratar de hacer una una elucubración. ¿Por qué lo dijo Almagro lo que dijo? Porque Almagro tiene que haber conversado con México. Y ya le dije, le dijo México, esto hay que restituir a la situación anterior. Y luego, podemos ver la solución pacífica de cualquier controversia. Pero primero, retrotraerse a la situación anterior. Entonces, Almagro dice, aquí tengo un hueso difícil de roer, que es México. Y como tengo este hueso difícil de roer, entonces lanza el tema y dice, hay que restituir a la situación anterior. Para que entiende el Ecuador. Como dicen acá en Quito, ¿entiendes Méndez? ¿Entendiste? Porque México no le van a decir, sentémonos, un abrazo, ahí está la mano. Mientras tanto, se burlaron de México, porque le dijeron, tú no tienes nada que hacer en la institución del asilo diplomático. ¿Entendimos el tema? Doctor, pero la posición de Daniel Novoa es bastante egocéntrica, tajante, improvisada, y realmente no creo que lo haga así tan fácil, ¿no? ¿Qué presión podría tener él para decir, bueno, vamos un poco a reivindicarnos, vamos a tratar de llevar esto por la solución pacífica de las controversias, y bueno, vamos a regresar a Glass. ¿Qué lo podría presionar, de tal forma que llegase a tomar esa decisión? A ver, el Ecuador se bajó los pantalones hace pocos días, el gobierno de Novoa, se bajó los pantalones hasta los tobillos. Con Rusia. Cuando México paró todo lo que era el comercio con Ecuador. Rusia, perdón. Pero paró todo el comercio. Y entonces, vea todo lo que estaban perdiendo los empresarios. Doctor. Entonces, tú, tú, déjeme culminar la idea. Entonces, tuvo que dar retro. Tuvo que dar retro a la velocidad de un rayo porque estaba hundido. Con México, yo me pongo a pensar, ¿qué dirán los exportadores de cacao a México, que es el principal punto de exportación a México? ¿Por qué estarán diciendo? ¿Qué creen que esos exportadores dicen? ¡Qué bien! Niñito de cartón, todo lo que hiciste. ¿Qué pasa si mañana hay sanciones económicas de otros lados? Entonces, usted, Carlita, lo pone como que el tipo no va a dar su brazo a torcer. Su propia gente, no nosotros. Su propia gente le va a decir, ya, ya basta. Nos estás hundiendo. Así es. Porque no es que el mundo va, el mundo va a decir, sí, sigue nomás, está bien lo que hiciste, como dice Hernán Pérez Luz, o como lo dan a entender, verá, verá cuál es, cuál es el el programa mediático, la la política mediática del gobierno y de sus adláteres, que son los medios tradicionales, que hay ecuatorianos, tú los ves, puedes ver de cuerpo entero cómo son. Aquí hay un empate, es lo que vende el Ecuador. México falló en la institución del asilo y que vende el Ecuador también falló, pero hay un empate. Aquí no hay empate. Aquí no hay empate, porque en el tema del asilo, el único que puede tomar la decisión y calificar si es un caso de delincuencia común, o es un caso de persecución política, es el Estado que dé el asilo. Es el único que puede hacerlo, o no leen lo que dice la normativa de la Convención sobre Asilo Diplomático, o no saben leer y escribir. El tema es clarísimo. Aquí no se discute quién tuvo la razón en el asilo, porque México es el que tomó la decisión y se acabó. Para México había persecución política. Doctor, tenemos las recientes declaraciones que ha dado Anglo, justamente en la mañanera de hoy, respecto a la demanda contra Ecuador, que se va a postergar un día más. Escuchemos. Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas. Ya con eso ya no hay malos entendidos, ¿verdad? Para ajustar algunas cosas. Evidencias, de pronto. No, 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 no. O sea, aquí no hay negociación debajo de la mesa en nada. Aquí México va a insistir en que le devuelvan a glas. Y luego la reparación por el tema de la violación al embajado. Son dos cosas. Dos cosas. Por eso dice Almagro la restitución al estado anterior. ¿Qué es eso, la restitución? ¿Qué está diciendo Almagro? Lean. Esto publiquenlo y ténganlo para todas las entrevistas de la semana. Esas declaraciones de Almagro. Ese pedacito de declaración. Eso es un mundo de información. Ahí está todo. Ahí está todo. Y recuerden lo que les dije. Si vieron que leía un documento. Si vieron. No estaba improvisando. Es que esto, en diplomacia, las palabras están escritas. No se pueden ir del texto. Solamente un maguado. Cuando se firmó el acta de la paz en Itamaratí, se le ocurrió a este pedazo de ignorante ir a improvisar un discurso. Cuando el presidente Fujimori leyó lo que debía decir. Y el otro hablaba de la cantimplora, del abuelo, que no sé qué, que los cuatro, que es ridículo. O sea, en diplomacia, se leen las cosas. Y no se dice nada más que lo que está escrito. ¿Cómo quedaría el escenario interno al momento que le toque al presidente Daniel Novoa reivindicarse ante el gobierno de México? En este caso, de volver a Glass, al embajado, a territorio mexicano. ¿Cómo ve usted el escenario político interno del país? El escenario político interno del país nos demuestra lo que somos. O sea, un partido social cristiano que siempre va a estar con la derecha, no solamente ecuatoriana, sino internacional. Entonces, los vemos, hay dubitativos, de mañana tallano, que vamos a ver, que no sé qué. Ellos no tienen puesto la camiseta del Ecuador. Por eso es que nunca entendí ese pacto en el que se unieron para darle gobernabilidad a No Novoa. O sea, no te puede, no te, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Cómo carajo se les ocurrió ir a juntarse con ADN y con el Partido Social Cristiano? No quiero insistir mucho en este momento, en las brutalidades que hicieron, porque son varias. Y si no, recuérdese las cosas como lo más burdo que se vio. Las declaraciones de Pamela Aguirre, mi querido amigo Daniel Novoa. Y los dislates y las brutalidades que hacían. Aquí voy a decir una cosa, que es lo siguiente, a ver. Y les pido que ustedes me ayuden a analizar. Y Jaimito también. Verá. ¿Qué tipo de inversión extranjera es la que el Ecuador necesita que venga? ¿Y para qué? A ver, contéstenme. Es un diálogo cordial con usted. Inversión extranjera en qué sector y para qué. O mejor dicho, la inversión extranjera, ¿a dónde le gusta venir acá? ¿A los sectores productivos energéticos del país? Productivos no le ponga. Porque productivo también es producir papas, es también montonerecos. ¿Sector qué? Al energético, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, sectores estratégicos, más que energéticos, más global, telecomunicaciones, petróleo, hidroelectricidad, estratégicos. A eso quiere venir la inversión extranjera. La inversión extranjera dice, ¿yo para qué me voy a montar, por decirle algo, una siderúrgica en el Ecuador que la necesitamos? ¿Para qué? ¿Para qué la inversión extranjera? Por favor, ecuatoriano, aprende un poquito de lo que se tratamos de enseñarte. Cuando se habla de inversión extranjera, siempre cuando alguien dice que venga la inversión extranjera, no es a que venga a montar hospitales, centros de salud, cuestiones, proyectos de vivienda. No, no. Es a que venga que se lleve un campito petrolero. A que sigan con el contrato de los CP. Para eso quieren la inversión extranjera. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos que existen grandes figuras de la política del Ecuador? Que lamentan lo actuado por Novoa, porque con eso no va a venir la inversión extranjera. ¿Y cuál inversión extranjera? Hay que preguntarle. ¿Cuál? ¿A qué sectores? Si esos sectores se empobren, esa inversión extranjera lo empobrecen más al Ecuador. Voy a poner un ejemplo. Acaban de renovar el contrato con Andes Petroleum para que la empresa china, Andes Petroleum, tenga 16 años más de explotación petrolera en el Ecuador. ¿Cuál es la tarifa que se le paga a Andes Petroleum porque le entrega al Ecuador un barril de petróleo? 36 dólares con 17 centavos. ¿Cuánto le paga el Estado con la misma plata a Petroecuador por el mismo barril de petróleo? 17 dólares. ¿Qué es más conveniente? Que ese campo que ya finalizó el contrato. No le estaban votando a la calle Andes. Dejaron que termine el contrato. Ya terminó el contrato. Que ese campo vuelva a Petro Ecuador para que le cueste al Estado 17 dólares producir un barril. ¿Y qué hicieron? Renovaron el contrato por 16 años. Si hubiera aquí contralor general del Estado, no queda piedra sobre piedra. Porque yo lo llamo al ministro, a la ministra de Energía, le digo, a ver, usted me justifica esa renovación del contrato, económicamente. No porque le da la gana al señorito de cartón. Me justifica porque el Ecuador tiene que pagar 36 dólares a una empresa extranjera y no 17 a una empresa pública con Petroecuador para producir el mismo barril de petróleo. Entonces, ¿cuál es la inversión extranjera que queremos que siga? ¿Cuál? Si con la misma plata estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Cuál es? Y usted si se acuerda, Carlita, ¿quién dijo anteayer que con esto, con lo actuado por Novoa, se va a ahuyentar y no va a venir la inversión extranjera? ¿Sí sabe quién dijo? No me dirá que no sabe quién dijo. ¿Quién dijo, doctor? No, si no sabe quién dijo, estamos mal. Está de vacaciones usted. A ver, lo dijo también, lo dijo también, lo también debe haber oído Jaime. ¿Quién le dijo que no iba a venir la inversión? Ahí me cogió fuera de base. Ah, lo cogí. No te cogí. No te cogí. Lo que pasa es que no lo quieren decir. Lo dijo Rafael Correa Delgado. ¿Ya? Sí. Entonces, viene el tema de que estamos hablando. ¿Cuál es la inversión extranjera que tanto estamos esperando para que se lleven los campos petroleros? ¿Qué es la inversión extranjera? O sea, no tenemos claros los temas y confundimos. Y cuando es, no me quiero meter mucho más allá, pero, por ejemplo, la intervención de Luisa González, me hubiera encantado que sea más fundamentada y más enérgica, pero más fundamentada, cuando fue inventada ayer a un medio de comunicación. Prepárense. Prepárense. Y si no conocen, pidan ayuda. Pero no hagan el papelón. No están atacando donde debe atacarse los temas. Y siempre es lo mismo de lo mismo. ¿Cuál es el contenido de la poción de Correa? El odio. Por el odio, sí, pero ya, deja el odio de lado, ahora sí, como argumento. Ahora sí, aterriza. Aterriza. Por ejemplo, el caso Jorge Glass, escúchenme lo que les voy a decir. El caso Jorge Glass, desde el punto de vista práctico y jurídico, no lo conoce la revolución ciudadana. Por eso no lo sabe defender. Y por eso no se transmite adecuadamente afuera lo que realmente pasó. Entonces, ellos no saben transmitir ese caso. Entonces, ¿cómo quieren que la gente entienda lo que pasó? ¿Qué es lo que está en la gente? Verán. ¿Qué es lo que está en la gente? Y esto lo dijeron hoy de mañana en los medios y lo siguen diciendo. E incluso México, en algún momento se confunde. Dicen, un delincuente, un delincuente tiene que estar en la cárcel. Y el delincuente se quería fugar. Entonces, a ver, vamos a analizarlo al tema. Porque aquí tenemos mucha tela que cortar. Verán. Primera cuestión. ¿Qué es el asilo como institución jurídica? Hay dos tipos de asilo. El uno es el antecedente del segundo. El asilo diplomático es el asilo que se da generalmente en una legación. Legación es una embajada. ¿No es cierto? Porque una persona donde se refugia fundamentalmente es en una embajada. ¿Para qué? Para que una vez que le dé el asilo, el gobierno del estado territorial donde se dio el asilo, ese gobierno otorgue el salvoconducto. ¿Para qué? Para que se lo lleve al país que le dio el asilo. O sea, México le dio el asilo a Don Glass, el Ecuador tenía que darle el salvoconducto. Pero antes de que le dé el asilo, ya dijo el gobierno ecuatoriano que no le iba a dar ningún salvoconducto. Violando la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. ¿Qué dice en la convención? No, estoy hablando con impresión. La convención sobre asilo diplomático, que no es convención de Viena. Convención de Viena sobre, convención sobre asilo diplomático de Caracas del 28 de marzo de 1954. Entonces, ¿qué dice la convención? Que el estado territorial, o sea, el Ecuador, está obligado. Obligado no es me da la gana, no me da la gana, si quiero, no quiero. Está obligado a dar el salvoconducto. Entonces, primera cuestión. Que esto bota abajo todo lo que dijo Roberto Izurieta y su combo. Es que se iba a fugar Glass del país. Obvio. Si el asilo no es para que se quede en la embajada. La embajada es un puente para que lo saquen mediante el salvoconducto hacia el estado territorial, hacia el estado de México, a que goce de lo que se llama el asilo territorial. Voy a ponerle su ejemplo. ¿Qué asilo tiene este momento Gabriela Reba de Neira? No tiene asilo diplomático. Ya tiene este momento asilo territorial. El diplomático le dieron antes, ahora tiene asilo territorial. ¿Por qué es el objetivo? Que lo saquen del país. Porque imagínense si no la embajada tendría, tendría camas y tendría que tener toda una infraestructura de de hostería para alojar a la gente y tenerla de años de años. Entonces, con esto voto abajo, este este imaginario que le han vendido al Ecuador. Quiero contarles al Ecuador, es lo que dice el gobierno, que Glass iba a fugar. Glass iba a salir del Ecuador, obvio, parece el asilo. Parece el asilo. Pero no es que es una fuga. Es parece el asilo en cualquier parte del mundo. Primera cuestión que no hay que olvidarla. Segunda cuestión. El caso Glass. El caso Glass. Y ojalá me oiga esto, este rato están en la recepción de los de las versiones en la comisión de fiscalización. Pero entiendo que tal vez podrían tener algo de tiempo para revisar las cosas que les voy a decir. A ver, papel y lápiz. Papel y lápiz. Glass lo metieron preso. Por dos temas, asociación ilícita y cohecho. Le pusieron una pena de seis años en el un caso y de cuatro años en el otro. Eso es lo que le pusieron, lo cual suman catorce años. Pero a Glass se le aplicó la prelibertad porque él ya cumplió con el cuarenta por ciento de la pena. O sea, si son seis o ocho años en unificación de la pena, que respecto de esto también los los mismos imbéciles de siempre salían a decir que por qué le unifican la pena a Glass si el código orgánico integral penal no permite, pero el que permite es el código penal vigente, el anterior, que rige para los actos cometidos a la fecha en que regía ese código. O sea, el el odio y la forma de manejarse los hace obnubilar o definitivamente son pendejos. No hay más opción. Entonces le unificaron las penas. Entonces tiene ocho años. Y con eso él venía. Ya otorgaron su 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 pre su prelibertad. Que tenían que darle aquí viene un tema que tenían que darle el gobierno sin necesidad de ninguna acción. Porque hoy cuestionan que la acción del juez no sé cuántos que eso permitió si no se necesitaba ninguna acción. Es nada más un tema matemático. matemático cuánto había tenido había cumplido de la pena Jorge Glass más del cuarenta por ciento de la pena y por lo tanto tenía derecho a la prelibertad señores saquenlo libre no necesitabas ninguna acción para que no cuestionen que que por ahí un poco como que lo sacaron por la ventana y en un acto injurídico lo sacaron en prelibertad salió en prelibertad porque ya cumplió el cuarenta por ciento de la pena o es que para Glass no hay que aplicar la norma. Entonces dejemos de ser dejemos de ser tan tan infelices para manejar los conceptos de esa manera. Entonces viene el tema Glass sale en libertad el 22 de noviembre del 2022. Es el día en que salen prelibertad. Una libertad provisional. 22 en 20 perdón 28 de noviembre del 2022 seis días de diferencia 28 de noviembre. Recuerden esta fechita no se les vaya. 28 de noviembre del 2022. Hasta este día Glass estuvo en la cárcel. ¿Ok? ¿Qué pasa? El 25 de abril de 2019 lo cual quiere decir que son más de tres años casi cuatro años de esto de que él ya salió libre porque es noviembre del 2022 al 25 de abril del 2019. Sucede que la la Fiscalía recibe una denuncia por parte del Consejo de Persuación de Trujillo sobre hechos relacionados con el abuso de dineros públicos por el tema de reconstrucción del tema de Vanavie. O sea, recibe. Entonces uno dice, a ver, si alguien me ayuda con el con la contabilización del tiempo exacto. Entre el 25 de abril de 2019 al 28 de abril del 2022. Lo voy a hacer con los dedos, perdóneme. Mayo, junio, furio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son dos mil diecinueve al dos mil al dos mil veintidós. Son tres años, siete meses. Que estaba Glass en la cárcel. ¿Por qué la fiscal que ya recibió la denuncia? ¿Por qué no inició el proceso penal contra Glass por el tema de reconstrucción de Vanavie? Incluso a quince días de lo que hizo el el consejo de Trujillo, el nueve de mayo del dos mil diecinueve, Pablo Selly, que estaba para cumplir un trabajo, porque por eso lo mantuvo el gobierno de Moreno. Presentó un informe con indicios de responsabilidad penal por el mismo tipo a la fiscalía. Entonces, ahí tenía tres años, seis meses, para haber iniciado un proceso penal contra Jorge Glass, y no haberlo dejado salir el veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, porque en fecha anterior ya hubieran iniciado el proceso, tenían, repito, tres años, seis meses, para haber iniciado este tema. Entonces, no lo hicieron. Primera pregunta, ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque la contraria tiene, la fiscalía tiene que haber visto que es un tema baladí que no meritaba. Y de pronto, cuando Glass sale en libertad, tampoco proceden contra él, porque él sale en libertad el veintiocho de noviembre del dos mil veintidós. Y luego, cuando Glass sale y comienza a hacer una que otra declaración política, una que otra declaración política, es como que dicen, oye, vuélvelo a meter preso por cualquier razón. Entonces, la fiscalía se acuerda que en el dos mil diecinueve tuvo una denuncia contra Glass. E inicia el nuevo proceso para meterlo preso a Glass. Y para eso convoca una audiencia con fines investigativos. Y claro, Glass, como cualquier persona, porque esto ya se ha institucionalizado en el Ecuador, en el caso, en el caso Purgas hizo lo mismo. Audiencia con fines investigativos, van inocentemente, se sientan, y la fiscal cambia, cambia, cambia su posición, y pide audiencia de formulación de cargos, y no los deja salir del, no los deja salir de la prisión, no los deja salir de la audiencia, y los mete preso. Entonces, esto es lo que esto es lo que querían hacer con Glass, volverlo a meter preso. ¿Para qué? ¿Para qué querían meterlo preso? Para tener un trofeo nuevamente en la cárcel, y utilizarlo como propaganda de campaña electoral, para la consulta popular, para las elecciones de los vivencitos, y para todo. Siguen presos porque estos son un desdelincuentes y lo de aquí lo demás acá. Entonces, cuando Glass dice, a ver, ya me jodieron la vida con ocho años, ya pagué cinco años de los ocho años, cinco años y pico, solamente me falta pagar dos años y pico, y me vienen con esto por peculado, y me quieren volver a meter preso. Por el caso, reconstrucción de Manaví. Entonces, me refugio en embajada. Me refugio en la embajada. Y la embajada, ya abre la puerta y lo recibe. Porque acaso que la embajada se timbre y se entre nomás. Entonces, lo recibe. Doctor, una pregunta. Sobre el tema del asalto que hicieron a la embajada. A Jorge Glass se le llevaron también los dispositivos, la computadora que tenía dentro de su cuarto. Eso ya, eso que hace la justicia, no sé si es la fiscalía, también actúa aquí. Ya es una orden que de allanamiento. A ver, orden de allanamiento no hubo. Hay una orden de la, a la policía para que asalte la embajada. Y porque es una orden de allanamiento la da un juez. No nos confundamos, Jaime. Y porque se le llevó la orden de allanamiento la da un juez. Y voy a demostrar que no la dio el juez. Si me deja, me deja continuar, vamos a llegar allá. Entonces, Jorge Glass ingresa a la embajada el diecisiete de diciembre del dos mil veintitrés. Entonces, no nos olvidemos de esto. Diecisiete de noviembre, diecisiete de diciembre del dos mil veintitrés. Con base en esto, entonces, aceleran las cosas y el veintiocho de diciembre del dos mil veintitrés, la jueza Melisa Muñoz revoca la libertad provisional. Revoca la libertad provisional contra contra Jorge Glass. Ya estaba en la embajada. Y el cinco de enero del dos mil veinticuatro, el juez Luis Rivera ordena la captura. Entonces, ya ya estaba orquestado el tema. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Se destapó lo que tenían armado contra Jorge Glass. Entonces, ordena la captura. Y el juez Luis Rivera dice lo siguiente. Dice que Jorge Glass, que no ha dictado otras medidas contra Jorge Glass, porque no se encuentra en territorio ecuatoriano. A ver, a ver. Espero que no lo olviden para en entrevistas que ustedes sigan haciendo. El juez Luis Rivera dice que Jorge Glass no se encuentra en territorio ecuatoriano. ¿Qué es no se encuentra en territorio ecuatoriano? Está en la embajada de México en el Ecuador. Y la fiscal dijo que la instrucción fiscal será iniciada en abril de dos mil veinticuatro. Pero estaba Jorge Glass en prisión. Estaba en la embajada, perdón. Entonces, ¿cómo es que iban a iniciar el tema? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que tener claro, mi querida Carlita y mi querido Jaime? ¿Qué es lo que? Y esto, ojalá, pues la gente, la Revolución Ciudadana y la gente termine por entender. ¿Qué estaba en discusión en el caso de Glass? Escuchen despacito. Era el caso de reconstrucción de Manaví. No era el caso de Brecht, ni el caso, ni el caso de Ocohecho. No, no era ese caso. Ese ya estaba sentenciado y Glass estaba cumpliendo la pena mediante libertad, libertad condicional, libertad provisional, estaba cumpliendo afuera. ¿Por qué se produce todo esto? Por el caso de reconstrucción de Manaví. En donde Glass se refugia en la embajada para no ser nuevamente detenido. Para no ser detenido. ¿Por qué caso? Por el caso de reconstrucción de Manaví. Pero al refugiarse por el caso de reconstrucción de Manaví, deja de presentarse a las cortes, que tenía que presentarse permanentemente a firmar un papelito de que no se ha ido del país y que está, está dentro del Ecuador. Y entonces dicen, como no se ha presentado, entonces le levanto la orden de captura. O sea, una trampa perversa. ¿Qué querían? Que se presente para ahí volverlo a tomar preso. ¿Por qué caso? Por el caso de reconstrucción de Manaví. Repito hasta el cansancio, por el caso de reconstrucción de Manaví. Pero ahora, ¿qué pasa en el caso de reconstrucción de Manaví? El caso de reconstrucción de Manaví, un proceso penal sigue varias instancias. Investigación previa, sospechosos. Instrucción fiscal, imputados. Juicio penal, acusados. Y luego de que hay una sentencia en primera instancia, vienen apelaciones que tienen que confirmar las salas, las salas superiores, y luego viene el recurso de casación, y luego puede venir un recurso de protección. ¿A dónde voy? Que para que una persona sea considerada delincuente, se necesita que tenga una sentencia de custodial de firme, en el caso de reconstrucción de Manaví. O sea, separemos en el caso de reconstrucción de Manaví. Entonces, en ese caso, en ese caso, no me refiero a los otros que tenía sentencia, en ese caso, Glaser Inocente, porque no tenía sentencia de ningún tipo, ni estaba ni estaba ejecutoriada. Pero obviamente nos iba a nos iba a presentar a las cortes, a firmar, porque lo tomaban preso, por eso se refugia en embajada. Y ahí viene otro tema de Hernán Pérez Luz, que conste lo siguiente, y lo dice, él estaba en calidad de huésped, y esa figura no existe. A ver, ¿aprendes a leer castellano o no aprendes? El derecho de asilo es también sobre el derecho de refugio. Asilo y refugio. Eso lo conceptúa la Convención sobre Asilo Diplomático. Y cuando estás de huésped, estás refugiado. ¿O qué quieres? Hilar finito. Para decir, no, es que no, estaba en una situación indefinida y en embajada de México. Estaba en una situación indefinida. Pero además, ¿quiénes provocaron todo este desmadre? Cuando le declaran persona no grata a la embajadora de México en el Ecuador. Eso fue un acto de provocación del Ecuador, que obligó a que acelere los temas la embajada, el gobierno de México, acelere los temas del gobierno ecuatoriano y asalte la embajada. Eso aceleró todo. Eso aceleró todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y lo voy a decir por qué razón. Porque el Convenio sobre Asilo Diplomático prevé que el representante diplomático ante ruptura de relaciones, el representante diplomático que ha otorgado el asilo, abandone el Estado territorial y salga con los asilados. Artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático. Entonces dijeron, México ya le dio el asilo diplomático. México, al darle el asilo diplomático, estaba diciendo, se va, con los que se van del Ecuador, se va a ir conjuntamente a México. Entonces impidamos, pero no podía impedirlo. No podía impedirlo. Y entonces tenía que irse. Pero el tema no solamente, no solamente va hacia allá, sino que desconocen la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas, que obliga que los locales de la misión son inviolables y violentaron la 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 sede de la embajada de México en Ecuador. Y no solamente hicieron esto, sino que ofendieron la dignidad del jefe de la misión diplomática en ese momento, que era Roberto Canseco. Pero inicialmente Carlita y Jaime intentaron al estilo, porque en el Ecuador cualquier mentira es un argumento para hacer cualquier barbaridad. Comenzaron a hablar inicialmente del conflicto armado interno. Y creo que sí se dieron cuenta que el artículo 45 de la Convención sobre Asilo Diplomático, que es sobre la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena, dice que el Estado Receptor, o sea, el Ecuador, estar obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes de archivos. Pero aquí viene otro tema, que este es otro tema, porque cuando nos ponen a empatar el partido entre el derecho interno y el derecho internacional, o sea, entonces dicen, es que el Ecuador también su derecho interno tenía que luchar contra la impunidad y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ¿qué dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Convención que considera que los tratados son pactas, un ser banda, es un principio que quiere decir los tratados son ley entre las partes. El numeral 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dice, una parte, o sea, en este caso el Ecuador, no podré invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. En este caso, ¿de cuál tratado? De la Convención de Viena sobre Naciones Diplomáticas, que prohíbe que se pueda violar una embajada, violar un recinto diplomático y además ofender a miembros de la misión diplomática. Entonces, ¿dónde tienen salida? No tienen salida por ningún lado, no tienen salida por ningún lado. Pero, aparte de todo esto, aquí viene otro tema que es para taparles la boca todo lo que andan diciendo sobre este tema. O sea, dan a entender, este es el mensaje de hoy de mañana, que ustedes de alguna manera algo lo pasaron. O sea, el presidente López Obrador es un delincuente. O sea, porque es más o menos es un narco terrorista. Es un narco delincuente y que está vinculado a las mafias. Lo que sí es, o sea, harto, harto, temerario decir este tipo de cosas. ¿Qué pasa con este tema? Que provocó el tema Ecuador en México, provocó la unidad, que se unan todos los partidos y movimientos políticos, incluso los candidatos a la presidencia de la república, porque en este momento están yendo a llevar a cabo elecciones en México. Y todos ellos, la candidata Xochitl Galvez, el candidato Jorge Álvarez Maynes y la candidata Claudia Sheinbaum, todos condenaron, condenaron el asalto a la embajada. De tal manera de que, ¿por qué? ¿Por qué en México no dicen, pero López Obrador es un narco delincuente o no sé qué? O sea, la gente, no pueden, no pueden actuar de esa manera acá, pretendiendo, y obviamente los dirigentes políticos que tengo la lista de todos los que han pronunciado en México, ellos no van a aceptar lo que esta rueda de molino que quieren que en Ecuador nos la traguemos, de creer de que aquí el culpable, aquí el culpable es México. México dio el asilo amparado en lo que dice la convención de Viena, la convención sobre asilo diplomático de Caracas de 1954. Y aquí voy a decir algo que es importante que la gente lo oiga, que es lo siguiente. ¿Por qué? Porque en la vida hay que explicar las cosas para que la gente entienda. Nosotros, ¿nos duela o no nos duela? Lo peor es cuando la gente cree que estamos en un escenario diferente del que realmente estamos. Nuestro desarrollo relativo en materia de instituciones, de política, de justicia, es mucho más atrasado que lo que vive en otros países, sin decir que en esos otros países se vive una maravilla y que es la panacea de todo lo mejor. Pero nosotros, en América Latina, seguimos todavía en un estadio inferior, somos trogloditas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la institución del asilo diplomático es una institución que en la modernidad, modernidad, volvió a tomársela en cuenta y a darle una categoría de norma internacional. ¿Por qué? Porque en América Latina los gobiernos llegan a ser poder y lo primero que hacen es a continuar. La campaña electoral nunca la terminan con lo que ganan las elecciones, sino que la continúan persiguiendo a los partidos o movimientos políticos y a su gente en el ejercicio del poder. Entonces tenemos presidentes que en vez de hacer obra pública, estamos 10 de abril del 2024 y lo único que se ha inaugurado es el año electivo. ¿Qué tienen de obras? No tienen nada, absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que están inaugurando? El odio, la persecución, el relajo, no los relajosos, como dijo Novoa, el relajo, el tener abandonado al Ecuador, el mentirle con el tema de la seguridad. Entonces, ¿cómo quieren resolver esta este vacío enorme en el manejo del ejecutivo? Con circo. Entonces, ¿qué es el asilo diplomático en América Latina? Es la respuesta a las a los atropellos que generalmente hacen ciertos gobiernos, no todos, al perseguir a la gente. Hacen ciertos gobiernos. Por eso es que en América Latina se consolida esta institución del asilo diplomático con las convenciones de 1928, la convención de 1933 y la convención de 1954. 24. Entonces, se va consolidando porque vemos que somos un país que no miramos para adelante, sino miramos cómo cargarle cargarle el peso de todo al gobierno que se fue. Él es el culpable de todo, pero el culpable sin hacer nada de lo que se tiene que hacer. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hizo mal el gobierno de Correa en el tema de la de la de la refinería del aromo? Hay cosas que no debían hacerse en términos de planificación, de planificación. Hay cosas que yo no las hubiera hecho de esa manera. Pero más allá de eso, había un proyecto y más allá de eso, había una inversión de mil quinientos millones de dólares y más allá de eso, la refinería para que aparezca en el aromo y se la vea desde lejos, tenía que haberse invertido 13 mil millones, no mil quinientos, porque es para las obras, así se llaman, las obras tempranas. Es como cuando hace un edificio, primero se hace, se excava hacia abajo para botar los cimientos y después comienza a aparecer el edificio. Ok, le criticaron a Correa lo que hizo de la refinería del aromo. Pero, ¿y qué hicieron desde el 2017 con Moreno? Dejaron botado el proyecto. Cuando el país necesita algo que es obvio, dejar de exportar el petróleo y producir combustibles, porque eso es soberanía energética, como lo manda el artículo 284 de la Constitución, incumpliendo la Constitución. Y dejaron botado, y vino la propaganda con la ayuda de los medios de comunicación. Es que eso es un terreno aplanado, eso no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Lean la auditoría que contrató el gobierno de Moreno, me parece que la hizo ABS Consulting, donde dice que el Ecuador debe continuar con ese proyecto. Y sin embargo, el ministro Ortiz dijo que la consultora había dicho que lo abandonen al proyecto, o sea, mentirosos, contumaces. Entonces, ¿qué tienen para resolver los problemas de acá? Atacar a lo que hizo el anterior. Corrijan lo que hizo, pero miren para adelante y dejen que los órganos de control, si están bien designados y si no tienen orientaciones políticas que cumplir, cumplan con su trabajo. Un presidente debería olvidarse que exista el controlor, el fiscal, el procurador general del estado y superintendentes, caminen, funcionen. Yo no los voy a presionar, pero no voy a dejar que se dejen presionar. Caminen. Y yo tengo que responder al Ecuador con obras, con lo que tengo que hacer para resolver los graves problemas económicos y estructurales que tiene el Ecuador. Y no con paja, no mintiéndole, que ya tienen empleo cuando 83 mil personas fueron desafiliadas de la seguridad social. Y eso es un atentado contra la seguridad social, no solamente porque están fuera en la desocupación, sino porque cada vez que se desafilia alguien y que no se afilian más, estamos poniendo en el filo de la navaja el sistema de pensiones y el sistema de salud de la seguridad social. Entonces, ¿qué tenemos con un gobierno? Y lo único que responde es con circo. Y viéndole las castañas a la anterior, a la anterior y la anterior. Y ni siquiera Novoa le ve las castañas al gobierno de Lazo. Ni Lazo le vio las castañas al gobierno de Moreno. Ahí hay un contenido ideológico. Entonces, tienen que verle las castañas al gobierno de Corea. Entonces, tenemos tres gobiernos en serie, que lo único que se amanecen pensando y soñando en Corea. O sea, eso ya es enfermizo. O sea, hay que corregir lo que se tenga que corregir, pero con obras caminando hacia adelante y no con propaganda ni con circo. Entonces, por eso es que América Latina se mete en este tipo de instituciones como del asilo. Porque en América Latina existe esa costumbre. Recuerden ustedes cuando Evo Morales salió en un avión, porque era perseguido el gobierno de Yanín Áñez, y no lo dejaron aterrizar al Ecuador cuando estaba yendo a recibir asilo territorial en México. No estábamos hablando de un ecuatoriano. Y el gobierno de este patuleco, de Lenín Moreno, no permitió que sobrevolara el espacio aéreo ecuatoriano, el avión de Moreno, el avión de Evo Morales, poniendo en riesgo la vida, no sólo de Evo Morales, sino de los tripulantes y de la gente que construye ese avión. Ese es el grado de miseria humana que tiene la gente. Y entonces así no se puede seguir, así no se puede construir. América Latina tiene que dar saltos gigantescos para encontrar un rumbo diferente de este canibalismo político que a veces se da dentro de nuestros países y que impacta en una internacional. Ahora, esta guerra-muerte que hay dentro del Ecuador contra este tipo de movimientos políticos, trasciende cuando hay un gobierno que cree que el Ecuador puede ir a hacer justicia en un espacio soberano de México, que es su embajada. Entonces ahí es donde ya la brutalidad se le subió al cerebro. Las vísceras se le subieron al cerebro y ahora ¿qué hacen? Pensando que si Lenin Artier hace las preguntas que necesitan para decirle al pueblo que sí, tuvieron razón, o que lo invitan a este tipo como Hernán Pérez Luz, o como lo invitan a esta señora de La Paz Gervis, ya con eso resolvieron el problema. No hay problema. Eso es cuando el avestruz mete la cabeza dentro del agujero, cuando hay un problema. El problema está allí y el problema se viene. Y mientras el Ecuador no comience a caminar en torno a ver cómo resuelve la metodura de pata, se van a venir consecuencias. Se van a venir consecuencias durísimas contra el Ecuador. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias, doctor? Verá, verá, mi amiga, le voy a citar una manera de ejemplo. Cuando Sudáfrica instauró una política de la apartheid, que se llamaba, ¿sí? De persecución racial y de esta cosa. Lo detuvieron incluso a Mandela, Nelson Mandela. ¿Qué hizo el mundo? Para que Sudáfrica entienda, entiende el derecho, el derecho humano, el derecho de la gente. ¿Qué es lo que hicieron? Lo aislaron a Sudáfrica. Nosotros vivimos ese tema, yo estaba en el Ministerio de Energía, y Lopep tomó la decisión, mi acuerdo, de prohibir a todos los países productores de petróleo que suministren hidrocarburos a Sudáfrica. A ver, a ver, entonces, ¿qué provocó con eso? Que se caiga el gobierno de Sudáfrica y que Mandela salga de la cárcel y vaya a la presidencia de Sudáfrica. Está más claro que el agua, lo estoy diciendo. ¿Qué pasa? El día de hoy hay la segunda reunión del Consejo Permanente de Loeano. ¿Quiénes piden la reunión? Pide Colombia, Bolivia y Chile. A ver, voy a iniciar el tema de esta manera. Bolivia, Bolivia en el lenguaje diplomático, porque la gente no conoce el lenguaje diplomático. Bolivia llamó a consulta al embajador de Bolivia en el Ecuador. Eso, la gente lee esa noticia y dice, ¿qué tal miserables? Ese es el paso previo al rompimiento de relaciones diplomáticas. O sea, lo llamó a consulta. Eso es gravísimo. Y decir que Bolivia está demostrando que va a ir mucho más allá. Pero eso, ¿qué hizo Bolivia? Lo puede hacer mañana Brasil. Y lo puede hacer otros países de América Latina y del mundo. Porque la repulsa es mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Colombia? Si se agrava la situación. Quedamos aislados. Y que no me hagan aparecer como que yo estoy pidiendo que eso se haga. Pero usted me pregunta, ¿qué puede pasar? Colombia puede decir, ok, no le declaro la guerra al Ecuador, no le pongo misiles ni fuerzas armadas en el Ecuador. Solamente, ministro de energía, deja de venderle petróleo, deja de venderle energía eléctrica al Ecuador. Nos revientan. Solamente con eso nos revientan. ¿Ya? ¿Y qué puede venir más? Ya les dejo en la mente de ustedes lo que puede venir de más. Vean las declaraciones del gobierno ruso sobre el caso ecuatoriano. México debe estar trabajando este momento, en la sombra, hablando con todos los países. ¿Qué tal que mañana Rusia se solidarice con el Ecuador y diga, ahora ya no por el tema de la bacteria, de no sé qué, no sé qué vaina y diga, no le compro un solo, un solo, ni flores, ni banano al economía? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Dónde va a estar el señor Hernán Pérez Luz para que salga con esa actitud matonil a querer decir que tenemos toda la razón y que hemos puesto en su sitio a México? A ver, ¿qué va a pasar? Y no quiero seguir hablando de lo que puede pasar porque no quiero parecer como una persona que está deseando eso. Yo no deseo nada en contra del pueblo ecuatoriano, pero las brutalidades que hace su gobierno la podemos estar pagando todos, porque el mundo no va a decir, bueno, ya dejémoslo tranquilo este muchachito de cartón y no pasa nada. El mundo va a decir, ay, encima, encima está retobado, porque cree que está en la hacienda la Clementina. Está todavía retobado, entonces, apretar las tuercas un poquito más. Por eso, vuelvan a leer lo que dice Almagro. Vean lo que dijo el secretario de la ONU. Vean lo que dice el portavoz de la Unión Europea. Vean lo que dijo España. Vean lo que dijo Noruega. No solamente América Latina. ¿Qué se puede venir? Y aquí están retobados. O sea, porque tienen, deben tener, yo ayer publiqué en Facebook una cuestión hermosa, y les pido que los que tienen Facebook la vean, sobre un tema de un rey muy antiguo, es una fábula, que contrató una persona que le pronosticaba el tiempo. No les digo más, pero ahí van a darse cuenta los asesores bajo este bajo esta leyenda. ¿Cuáles son los asesores que tiene un gobierno? Decía San Agustín, prefiero un amigo inteligente, un enemigo inteligente que me hace pensar, y no un amigo tonto que me hace errar. Esto no entiende el Ejecutivo. No me refiero sola a Novoa. Me refiero a todos. A la hora de la verdad. Se colocan como los principales funcionarios de un gobierno al más obsecuente, al más servil, al que le dice, estás guapísimo, no has fallado en nada, eres la lumbrera del mundo. Y viene el gobierno y revienta todas las cosas, porque se 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 lo dio de se lo dio de serviles. Esto les ha les ha pasado prácticamente a todos los gobiernos. Por eso leanse el príncipe de Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, en donde dice el príncipe inteligente, se rodea de gente inteligente. No de gente que le dice metiste la en andar y sigue la metiendo más adentro. Pero generalmente esos son los gobiernos. Voy a poner un ejemplito. Cuando el gobierno ecuatoriano equivocadamente defendía el tema de la iniciativa Yasuní Tete, porque nunca entendió el gobierno el tema, no lo entendieron. No lo entendieron ni al comienzo, ni en la mitad, ni al final. Mandaron a la ministra de cultura a Cuba. Estaba de paso por Cuba. Y la ministra abrió con el presidente Fidel Castro. Estaba en funciones. Y se le ocurrió, esto está en video, por si acaso está en video. Se le ocurrió decirle al presidente Castro, tenemos un caso emblemático en Ecuador, con el tema de Yasuní, que nos ayude y no sé qué. Y le dijo, ¿y qué es el Yasuní? Le dijo Fidel Castro. Dijo, es una provincia del Ecuador. Dos. Presidente Correa, esa ministra merecía ser su ministra de cultura. Ahí viene la pregunta, así despacito. Y que no se me vendrá por las ramas a decir que sí, que no, que los enemigos. Esa era la gente que tenías. Y así tienen los gobiernos. ¿Qué funcionarios públicos tuvo Lazo, tuvo Moreno? ¿Quién estuvo en su momento? ¿Quién estuvo en su momento? Alfredo Palacio. Ahí tuvo ese ministro de economía que fue una vergüenza. Diego Borja. Y que Pierina Correa hace poco dijo que podía ser un candidato a la presidencia. Pierina Correa, entérate primero. Estás en la luna. ¿De qué estamos hablando? Recuerden todos los funcionarios de Lucio Gutiérrez, los Mauricios, que le hicieron meterlas de andar hasta no sé dónde. Entonces se rodean de imbéciles. ¿Y ahora qué hacemos? Y además de corruptos, muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? Es América Latina. No se busca, como dice Maquiavelo, el hombre inteligente o la mujer inteligente. Que le diga no, sino el que le diga sí. Sí hasta las tropelías de a todo lo que quieran hacer. Aparte de que en este caso de la declaración de la canciller Sommerfeld se puede colegir, porque es clarísimo lo que ella dice. Nosotros le explicamos todo el tema y las consecuencias que esto podría traer. O sea, lo que dice la canciller es gravísimo. Lo que está diciendo nosotros sí le dijimos. Pero el tipo decidió lanzarse a la piscina sin previamente haberse de agua. Y entonces ahora está revolcándose en el fondo de la piscina sin saber qué hacer. Con el solo apoyo de los medios tradicionales. Y eso no sirve de mucho en el escenario internacional. Porque Lenin Artiera no es nadie afuera. Porque Milton Pérez tampoco es nadie afuera. Porque Liz Balareso tampoco es nadie afuera. Y entonces dándose la razón entre esta gente. No van a ningún lado. Doctor, permítame agradecer a las personas que están conectadas y que han hecho super chat. Jacinto Sosa y nos envía un mensaje de saludos cordiales amigos de Ecuador en directo desde los Ángeles, California. Para mí, para mi linda gente, Sangolquileña. Por acá nos escribe también un super chat, Guillermo Enrique, dice, saludos hermanos ecuatorianos, una disculpa por ministras corruptas como esta. Acá en México también es un cáncer el poder judicial. La gente de México nos está escribiendo. Rodrigo Javier dice, Tandazo 2025, fuera Novoa. Hay más mensajes. Patricio González, gracias a Patricio González que ha hecho un super chat también. Por favor, no lo hagan enojar al doctor Tandazo. Gracias Patricio. Antonio Osorio, saludos de un mexicano desde Nueva York. Si Mónica quiere tanto a México, como dice, ¿por qué le hizo daño a su embajada? Ella es una mentira, dice. Daniela Calderón, se hizo miembro plata del canal, gracias Daniela. También nos hace un super chat Carlos Enríquez. Apoyemos aquí, aquí no nos engañan, dice. Carla desde Europa, dice, super chat de parte de mi esposo Vicente Pérez, que es español y ama tanto a nuestro país. Es admirador del doctor Tandazo y agradece las clases de derecho. No se pierde ni un programa de Ecuador en directo. Jorge López también nos hace un super chat desde Taiwán. Mi apoyo irrestricto al canal y al doctor Tandazo. Faro de luz en medio de la oscuridad de la politiquería ecuatoriana. Los últimos super chat, Cero Azar, también hace un super chat. Quinta región, siempre es el momento para hacer lo correcto. Augusto Tandazo, presidente. Luisa González, vicepresidenta. Colectivo Patria Grande, Chicago. Canal Alterno, también tenemos. Ávila Eco Cero Tres. Gracias a los panelistas, lo mejor para ambos desde México. Juan Miño, un periodista del exterior, afirma, no boa es la germinación de ese germen cancerígeno que sembró Moreno y lo cultivó Lazo. Son mensajes de personas que nos escriben y el último de John Zurita dice, si Fito, Pico o Moreno o Luque Le Caro hubieran pedido asilo a México, no se lo hubieran dado. México dio asilo a Glass porque es perseguido político. Gracias John Zurita y a toda la audiencia les pedimos que los que no han hecho el like, que pongan el like o el me gusta, y además los que no están suscritos al canal los invitamos a suscribirse al canal de Ecuador. Gracias a la gente que está apoyándonos. Permítame leer esta nota última. La organización de Estados Americanos acabó de aprobar hoy miércoles diez de abril de dos mil veinticuatro una resolución condenando la incursión de la policía de Ecuador a la embajada de México en Quito el pasado viernes cinco de abril. La resolución resuelve condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. El órgano actuó sobre la postura de Colombia y obtuvo el voto favorable de la mayoría de países con el único voto en contra de Ecuador mientras que México no se presentó a la sesión. Ya. Mexicanos que me están escuchando. Mexicanos porque la lucha se la hace con conocimiento. Artículo ciento veintitrés del Código Penal Federal Medellín, ciento veintitrés, la conducta de Mónica Palencia, ciudadana mexicana, es un acto de traición a la patria. Ustedes saben lo que tienen que hacer y es problema de ustedes, no solamente de hablar con la boca, sino ir más allá. Esto es lo que tienen que hacer. Y una recomendación, que ojalá la gente de la revolución ciudadana escuche algo, por lo menos. Lo siguiente. Inviten no solamente a las ministras para investigar la conducta y lo que pasó. Invítenlo así, en ese orden, al comandante general de la policía. Él tiene que estar en la asamblea y tiene que preguntarle quién te dio la orden. Al comandante general de la policía. Porque él depende de la ministra de gobierno. Y aquí hay dos opciones. Que el que le dio la orden directa es el presidente Novoa. Lo cual quiere decir, Mónica Palencia, que sirves para un comino que te va y pasearon. O dos, que la que transmitió la orden de Novoa es la ministra Palencia y ahí se configura el acto de traición a la patria en México. Entonces, pedido formal. Ustedes que tienen más contactos en Ecuador en directo. Que piden la comparecencia del ministro del comandante general de policía. Y que no los dejen escapar. Conteste lo que tiene que contestar. No que se vaya por las ramas. ¿Quién? Usted lo hizo por mutuos propio, que no lo pudo haber hecho jamás. ¿Quién le dio la orden para que usted a su vez transmite esa orden hacia abajo? Pero, sobre eso también hay que decir algo. Que esto lo hemos dicho cien veces. Pero la gente de uniforme a veces no hace caso. Artículo cien cincuenta y nueve. Si, si, Jorgito se puede poner las pilas rápido. Ciento cincuenta y nueve de la concepción. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. Y luego dice, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Jorgito cien cincuenta y nueve. Doctor, o sea, ellos no tenían que haber actuado. A ver, digamos que yo soy el comandante de la policía. O sea, primero, dentro de mi formación profesional como policía, yo tengo que entender lo básico de la constitución del Ecuador, lo básico de la de los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque son los que generalmente se violan. Por eso te recuerdo una cosa, recuérdate la recuérdate la protesta de octubre del dos mil diecinueve. ¿Cuál fue una de las resoluciones que tomó lo que tomó las misiones que vinieron de Naciones Unidas a verificar lo que pasó en el Ecuador? Recomendaron que en el Ecuador se dé especial atención a la formación en derechos humanos de la Policía Nacional. Esto fue dos mil diecinueve, estamos dos mil veinticuatro, cuatro años y pico. Entonces, ellos están obligados, un policía está obligado a conocer normativa de derechos humanos nacional e internacional. Entonces, saben que una misión diplomática es inviolable. Y la violaron. Vamos a poner un ejemplo, yo era yo era comandante de la policía en ese momento. Y me decía la ministra Palencia o el presidente Novoa, señor, asalte en la embajada. Aquí tiene el cargo, señor, relévenme del mando. Y públicamente digo, he pedido la baja. Pero yo no voy a hacer eso. Porque tienen que responder. Lo que pasa es que no responden porque no ha habido un cambio de gobierno y porque no ha habido un cambio de las autoridades judiciales. Pero si aquí hubiera justicia. Pero doctor. Que tiene que procesar a todos los que participaron en la embajada, en el asalto a la embajada, a todos. Y que cada quien diga por qué lo hizo. Y dónde está Jorgito, que no lo veo. Artículo. Ya está, ya está el artículo, doctor. Doctor, dice no ha habido un cambio de gobierno. Si de lazo cambió a de lazo cambió a Novoa. O sea, son lo mismo de lo mismo. Es el neoliberalismo político y económico metido en el Ecuador. Miren, ecuatorianos, lean, esto es la constitución. Esto no se lo puede borrar. Por más que el señor Pérez Luz, perito de las transnacionales, para perjudicarlo al Ecuador en los arbitrajes, diga lo contrario. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. ¿Está claro o no está claro? Carlita y Jaime. Entonces, que lean esto, pues, los asambleístas. Y le inviten al comandante de la policía y a los que han tenido que ver en esto. Y hay un proceso judicial. Deberían invitar a todos los que participaron. A todos, sin excepción. A ver, ¿usted por qué lo hizo? A ver, seguida versión. Para al final decir, a ver, ¿quién dio la orden? Pero ustedes tienen responsabilidad por lo que ejecutaron. No solamente por las órdenes que recibieron. Tienen responsabilidad. Y allí va a aparecer, allí va a aparecer que el comandante de la policía recibió la orden de, o de Mónica Palencia o del presidente. Pero la sanción cabe, pero la sanción igual cabe para todos los que participaron. Para todos, desde luego. Pero, por ejemplo, imagínense si usted, si el comandante de la policía dice, a mí me dio la orden la ministra pone Mónica Palencia, gobierno de López Obrador, ya serías pendejo si no fuzgas la conducta de Mónica Palencia. Porque tienes una prueba plena de quién atentó contra la soberanía de México. Traición a la patria. Traición a la patria. Artículo 123 del Código Penal Federal de México. Entonces, declaración del comandante de la policía, tiene que llamarlo. No es que presumimos que quien dio la orden, no, no, a ver, comandante general, a ver, dígame usted, ¿quién dio la orden? ¿Por qué dio la orden? Porque esto tiene que irse sentando una carpeta e ir armando el archivo, ir armando el expediente. Porque esto tiene que juzgarse en el Ecuador. Y si no, y los jueces del Ecuador, ya es hora que se vayan a la casa. Si no tienen el conocimiento, por un lado, y los pantalones para ejercer, ejercer el cargo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Piensan en el carguito nomás. El carguito. Tenemos, este, el video de la resolución que tomó la OEA hace pocos minutos. Vamos a rodar esa parte. Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor. Uno en contra. Una delegación se abstuvo y dos delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Ahí está. Es muy temprano, pero el voto de Ecuador es obvio, que es el único en contra. Pero la que se abstuvo me encantaría, lo vamos a investigar, cuál es el que se abstuvo. Entonces, pero veintinueve a uno es la votación. Veintinueve a uno. O sea, Hernán Pérez Luz, Lenin Artieva, Lisba Lareso, Milton Pérez, veintinueve a uno. Entienden que es un gobierno de estúpidos. Entienden que creen que el Ecuador va más allá en el derecho internacional. Si esto se analizaría, las brutalidades que hace en el Ecuador, no estaríamos hablando de lo que hay. Este momento estamos con un conflicto armado interno y con las fuerzas armadas movilizadas, porque la Corte Constitucional le dijo que no se necesita declarar el decreto de Estado de excepción. Entonces, ¿dónde quedó el acuerdo, el artículo 164 de la Constitución? ¿Dónde? ¿Dónde quedó el artículo 164 de la Constitución? Entonces, estamos con eso. Pero viene bien el tema, ya metiéndome en otro tema. En el plebiscito se dice que si estás de acuerdo, escuche, escúchame ecuatoriano, escúchame ecuatoriano, ya es hora que te sacudas, carajo. Y eso es que abraza el entendimiento. Te preguntan si las Fuerzas Armadas pueden actuar en defensa de la seguridad y ser complementarios de esto y el otro. ¿Y qué dice el decreto 218 del 7 de abril del presidente? Que pueden normalmente las Fuerzas Armadas cumplir esa tarea. Entonces, pregunta ecuatoriano. Si con el decreto 218 dice que las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que le da la gana, ¿para qué te preguntan en el prebiscito, en el referéndum, la primera pregunta? ¿Por qué te preguntan? ¿Por qué te preguntan eso? Cuéntame. O no te das cuenta que te están tomando del pelo. Si el gobierno dice que con ese decreto resuelve todo el tema de la seguridad. ¿Para qué te preguntan? Para que le votes sí y vayas con el sí como pendejo. Sí, 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 sí. Y ahí te meten el golazo con las preguntas del referéndum. Para precarizar la relación laboral, para el arbitraje internacional, servicio de las transnacionales a las que siempre ha servido Hernán Pérez Luz. Para el tema de la extradición que no resuelve absolutamente nada. Por eso he puesto este ejemplo. Si al comandante del ejército lo sustituyen, por cualquier razón, o él se va o ya cumplió su periodo, o lo que sea. Se acabó el ejército. No se acaba el ejército. Y el ejército está allí. Cambian el número uno y sigue otro. Si a una persona la estradita en Estados Unidos se acabó la mafia. No, te toman del pelo para hacer creer que están combatiendo la inseguridad. Además, en un tema que que el pueblo ya se pronunció en contra de la extradición el 5 de febrero del 2023. Entonces, ecuatoriano, ya es hora que, como decimos en la sierra, levantes pelito. Así dicen en la sierra, en el lenguaje popular. Quiere decir, ya, esto no es para ponerse solamente sombrero. Oye, si no entiendes lo que está pasando en el Ecuador, que te están tomando del pelo. Los borrachines, los de las farras. Entonces, ya, sacúdete. Por eso, hay una cosa que la vuelvo a decir. Antes de que ustedes me cancelen. O sea, se te mide la entrevista. Qué bueno verlo reír, doctor. Por lo menos, ya casi finalizando la entrevista. No, si me he reído hace un ratito. No, 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 no. El doctor, el día de hoy ha estado molesto, pero por lo que está pasando. Pero es que no puede ser que aparezca en Hernán Pérez Luz a darnos visión de la gente. Es que la gente a veces cree que está molesto con nosotros. Es que la gente nos castiga en el chat porque dice que usted está molesto con nosotros. No, 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 no. La bronca no es con ustedes. O sea, verán, mis archivos personales no los tiene ningún partido político ni ningún movimiento político, incluyendo el que sabemos. No los tienen. No los tienen. Si yo les digo, a ver, sácame de los archivos, por ejemplo, el laudo arbitral del caso occidental, clave para entender esa trama de traidores que hubieron ahí, no lo tienen. Entonces, ¿cómo van a saber lo que pasó? Pierina Correa, ¿conoces? Te pregunto. No te estoy atacando. ¿Conoces el informe de la comisión que creó tu hermano para analizar la deuda pública? ¿Conoces? ¿Sí conoces? ¿Sí conoces la parte donde lo mencionan a Diego Borja? ¿Sí conoces o no lo has leído? Pero si conoces el informe, verás que te estoy pidiendo así, de frente. El informe de la comisión creada por Rafael Correa Delgado para analizar el tema de la deuda pública. Si lo has leído, que mucho me temo que no lo has leído, vas a ver el cuestionamiento que se hace a Diego Borja sobre cómo manejó el tema de los bonos global en el gobierno de Palacio. Y a ti se te ocurre decir que sería un candidato a la presidencia. Anda, como dicen los argentinos, anda. Aquí está el laudo arbitral. Y no solamente tengo el laudo, sino los documentos del arbitraje. Aquí está. Miren lo voluminoso que es. Y aquí voy a hacer un paneo. Miren cómo está estudiado. Vienen las separatas. ¿Sí ven? Ahí están las separatas. Y en cada separata abramos esta hoja. Está estudiado. Así se estudian las cosas. Así se estudia para poder llegar a tener un concepto. Y de pronto salen a hacer opinión sobre cualquier vaina. Por es que yo sé lo que ha pasado en el Ecuador. Y no ayer ni ante ayer. Entonces, en el caso de Occidental, donde le metieron la mano al bolsillo del Ecuador, en algo que no teníamos por qué darle un centavo al Occidental. Ahí colaboraron gente como Hernán Pérez Luz. Como perito del Occidental. En el en el laudo arbitral del caso del IVA petrolero, que también nos metió la mano en el bolsillo del Ecuador Occidental. Miren esto, a ver. El Ecuador, el PetroEcuador presentó tres testigos. El testigo y el que me escucha, ojalá me estén escuchando abogados. El testigo siempre se llama testigo de parte. Porque la una parte dice, estos son mis testigos, y los acredito. Y la otra parte dice, estos son los míos. Se entiende que el testigo va a defender con su versión, va a defender la verdad que está queriendo el sujeto procesal que lo está llevando el testigo. El Ecuador, en el caso del IVA petrolero, en el auto del IVA petrolero, presentó tres testigos PetroEcuador, tres. Y dos de ellos, testigos de PetroEcuador, testificaron en contra de la tesis ecuatoriana y a favor de Occidental. Carajo, ese es el colmo. Echa el Ecuador de vergüenza. Echa el Ecuador que tenemos que cambiarlo. Tenemos que barrer, tenemos que pasar al aspirador, esto no puede pasar en el Ecuador. Y uno de ellos, que testificaron, fue subsecretario, fue viceministro del Ministerio de Energía en el gobierno de Moreno. O sea, ¿qué es ese Ecuador? Y esto pasa la vista y paciencia, porque a nadie le importa nada. Y a mí me encanta el fútbol. ¿Por qué no puede estar? Mi vida no depende de que el Barcelona le metió 4-0 al Cuenca, porque igual la otra semana de pronto cae en casa con otro equipo. El fútbol es la actividad más importante de las menos importantes, como decía Roberto Bonafón, un hombre que piensa. Yo lo sigo a él en sus criterios, porque es un hombre que piensa, hace comentarios superior en materia de fútbol. El fútbol es la actividad más importante de las menos importantes. Pero estamos pendientes de que si Bad Bunny dijo tal cosa, que si ganó M-Lex y que perdió la liga, que si no... Todo es importante, pero nuestra vida depende de la política. Nuestra vida depende de la política. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Lo dijo el Rabino Gilel. Y lo dijo Jesús, el que a hierro mata, hierro muere. El que el que mata, el que el que mata con espada, espada, va a tener que morir. Entonces viene el tema, o sea, que no piensan que el mundo se les puede dar la vuelta. Les gustaría que a ustedes les hagan esa persecución sistemática que solamente le hacen a un sector político. Y en el resto, complacencia, alcahuetería, no dicen nada. ¿Dónde están los los capos del caso León de Troya detenidos? ¿Dónde está Lenín Moreno, que debía estar aquí ya, con silla de ruedas y todo, debería estar dentro de la cárcel? ¿Dónde está? Más bien le levantaron la orden de prisión hace pocos días. ¿Dónde está? ¿Dónde está Hernán Lúquen Lecaro? Ya está más de dos meses en Argentina, que ya lo ubicaron en Argentina y no lo traen. ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué no hacen público todo lo que tiene el celular de Villavicencio cometiendo el delito de fraude procesal, ocultándole al juez, ocultándole al juez una prueba básica en ese tema? Y ese es un delito que tiene una prisión de uno a tres años. ¿Quién no quiere abrir el celular de Villavicencio? La fiscal. Y no pasa nada, cuando ella debe estar presa por no abrir el celular de Villavicencio. ¿Sí? Y la que crea todo este pandemonio armando la persecución que se acordó a los casi cuatro años de que había por ahí una denuncia vieja contra Glass y que hizo creer nuevamente circo es Liana Salazar Méndez. Doctor, ¿y por qué no ha habido un pronunciamiento oficial de ella? ¿Por qué considera usted, por qué consideraría usted que no ha habido un pronunciamiento oficial de Liana Salazar? No la hemos visto en los medios, por ejemplo, hablando de este tema, porque como usted dice, ella inicia todo este proceso. Pero aquí viene un tema. Ella lo acusa Glass de abuso de fondos públicos. Y el abuso de fondos públicos, como dice la palabra, porque en las palabras hay que entender cómo se construyen las palabras. En nuestro idioma, en el latín, porque el latín es base del derecho. Muchas palabras están escritas en derecho. Pacta sunt servanda. El latín quiere decir la ley. Lo pactado obliga. Lo pactado es ley entre las partes. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, ciertas palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando usted le mete una palabra, el prefijo des, quiere decir que es lo contrario de lo siguiente, ¿no es cierto? Des arroyo, ¿no es cierto? O sea, es lo que esté enrollado, ahora ponerlo en ejecución, desarrollo, desenvolvimiento, destrabar. Cuando usted le pone la palabra, el prefijo, a una palabra, eso quiere decir mal. Entonces, abuso quiere decir mal uso. Pero ¿qué es el uso como delito del peculado? Es, por ejemplo, cuando usted se lleva una volqueta del municipio de Daule y se la lleva a su propiedad para que trabaje en su propiedad, aunque sea un día, un mes, una semana, tres meses, un año. Se la lleva a la volqueta. O sea, no se apropió de la volqueta, porque no ha cambiado la titularidad de la propiedad de la volqueta. Pero esa volqueta trabajó en su finca. Eso se llama abuso. Por lo tanto, imaginémonos el caso de reconstrucción de Manaví. En donde, ¿qué hizo Glass entonces? Dispuso de 300 millones de dólares que dicen que es el tema. Pero luego, luego, él devolvió eso. O sea, aquí no hay abuso. Aquí no hay abuso. Es un delito de apropiación. Si lo logran probar. Pero el solo hecho que una fiscal no entienda lo que es el delito de abuso empeculado, estamos mal. Ahora, por si acaso conteste, que no lo va a contestar, porque ahí sí se le viene la noche y contesta. Ella puede decir, pero el código penal en la fecha que regía decía, ya consiste el abuso en, y citaba algunos temas. Eso fue la brutalidad que tenía el código penal. Y yo gané, escúchenme bien, yo gané algunos juicios penales. Lo que pasa es que yo no publicito lo que yo hago como abogado. No publicito porque no me da la gana, porque es feo que una persona que hace opinión, esté haciendo opinión sobre otras cosas, porque estoy, estoy valiéndome de ser una figura pública para presionar a los jueces. Nadie sabe cómo yo ejerzo la profesión. Ayer gané un caso emblemático que tampoco lo voy a contar. Ayer. A las 10 de la mañana. Nadie sabe que estuve ayer a las 10 de la mañana. Gané un caso emblemático. He ganado muchos casos demostrando el tema del delito del abuso sexual, del abuso penal en peculado, que no es, que hay que probarlo. Por eso, por eso, permítame concluir, por eso cuando se construyó la redacción del nuevo artículo del peculado en el nuevo código orgánico integral penal, ya no se cometió la barbaridad de confundir abuso, abuso de peculado, abuso de recursos públicos con apropiación. Pero, para eso es el entendimiento, para entender y saber fundamentar. Glass, en el tema de reconstrucción de Manaví, no cometió abuso de recursos públicos, porque abuso es tomar algo y luego devolverlo. O sea, no hubo perjuicio, doctor. Claro. O sea, ustedes vieron que Glass devolvió, devolvió eso al Estado, lo que dicen que contrató. No, entonces no hubo abuso. Lo que hubo, en el caso que lo prueben, es apropiación, es facilitación de apropiación de recursos públicos a terceros. Eso no es abuso. Delito de abuso es otra cosa. Es mal uso. Excelente aclaración. Quiero recordarles a todos nuestros seguidores que estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo en este día miércoles diez y nos hace pues distintas apreciaciones. En algún momento se va a pronunciar la fiscal, ¿usted cree? O se va a mantener mutis, ¿no? Porque bueno, ya vimos que Estados Unidos, que ella siempre ha estado respaldada. A la fiscal, a la fiscal le vamos a pedir que explique cómo le mandaba a Rony Aliaga la captura de pantalla de las conversaciones que ella tenía con Carlos Vera. Que además viene el tema, un fiscal o una fiscal, en la fase de investigación, y en cualquier fase, no puede estar conversando con gente privada, con gente de la calle, sobre cómo se maneja tal o cual caso. ¿Por qué conversaba de esos casos con Carlos Vera? Porque eso lo prueba Rony Aliaga. Y el próximo miércoles, si tenemos un segundo, volvemos a ponerlo de Rony Aliaga, donde en la parte de la pantalla, de la conversación que ella tuvo, está la captura de pantalla de lo que conversaba ella con Carlos Vera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y nadie ha explicado sobre eso, ni Carlos Vera, diría la Salazar, ni además de las conversiones íntimas que tuvieron. ¿Qué ha dicho sobre lo que conversaba con Rony Aliaga? Cuando le decía a Rony Aliaga, por favor le pido, póngase a buen recaudo, una fiscal, por las razones que sean, amor, o lo que sea, le decía, póngase a buen recaudo a alguien que consideraba que era un perseguir, que era una persona que debía ser puesto, puesto dentro de una cárcel. Esta es una función adecuada de la acción penal pública. Si estaríamos en otro país, que no estamos, en Francia, en Alemania, en Noruega, no sé en qué país, y se publica esos chats donde ella le dice, póngase a buen recaudo, no amanece de fiscal, y nos, incluso desde allí pasaría la roca directamente. ¿De qué estamos hablando? Pero aquí no va a pasar eso, doctor. Y entonces ahí viene el tema. Si es en otro país. La telenovela, la telenovela, ya le puse nombre, pero no sé si me lo aceptan. La telenovela entre Rony Aliaga y ella. Amor loco dura poco. Porque haya habido amor, amor loco dura poco. Cuando él dice que que había celos por lo que él se metía, que él, ella pensaba que andaba en cosas con Mayra Salazar. Celoso. Amor loco dura poco. Y ahí viene el tema. Oiga, y la copa de, y la foto que le envía con la copa de champán o de vino. Ah, no, espeguemos unos traguitos, porque después de los traguitos suceden muchas cositas y después ya no dan hambre. Entonces, todo eso está bien montado, pero ahí viene el tema, Rony Aliaga. Voy a utilizar una palabra un poco grosera. No metas la puntita, métela entera. Publica todos los chats, porque si no estás jugando. Estás jugando posiblemente a que te perdonen la vida porque dices y te voy a sacar lo demás. Si vas a hacer de eso en cuentagotas, mejor no vuelvas a hablar. Pero si realmente quieres defender tu verdad, a ver, presenta lo que tienes. Muestra todo. Muestra todo. No te hagas el pendejo. No estamos para estarte aguantando que solo dos entradas en la televisión y unos chats. Muestra. Muestra. Porque ya llegó la hora en que nos destapemos en el Ecuador. Que nos destapemos. Porque esto no puede ser que sigamos con estos circos y solamente orientados a un sector. Mientras en los otros no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Sobre muchas cosas que aquí no se han hecho. ¿Dónde está la contraloría en el caso OCP? El contrato y la ley dice que el contrato terminaba y revertía al Estado. Y sigue el OCP llevándose la plata. Señor Contralor General del Estado. Cada día, cada día que pasa ejecutándose el contrato, OCP se está llevando quinientos mil dólares. Cada día. Y si se prorrogó hasta julio, se va a llevar ciento cincuenta millones de dólares. Y eso no son recursos públicos. Y se tiene que justificar por qué se, por qué se prorrogó. No hay justificación. Entonces, necesitamos que las cosas funcionen. Yo sé que usted tiene una buena relación con la fiscal, pero usted tiene que, usted tiene que responder por su cargo. Doctor, perdón que lo interrumpa. Quisiera alimentar esta conversación, esta entrevista, con información que nos envía nuestro compañero Gustavo Jiménez, quien ha estado siguiendo pues la reunión de la OEA, ¿no? Y voy a hacer acotación a esto porque usted te lo dijo en este espacio informativo y eso significa que su apreciación en torno a esa reunión básicamente se da de esa forma. Y es Brasil pide en la OEA que Ecuador conceda salvoconducto a Jorge Glass para viajar a México. Significa que su lectura es correcta en torno a la postura de los países y de la secretaría. Le pido un favor, Carlito y Jaime, y a Jorjito, que es nuestra gran ayuda, que ponga nuevamente, que es cortito, la declaración de Almagro. Y las volvamos a ver qué es lo que busca Almagro. Ahí está. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias. Se restituya la situación al estado anterior. O sea, eso, ustedes creen que Almagro ya no conversó con Brasil. Ustedes que no creen que ya conversó con México y ya no conversó con Colombia y con... La diplomacia es otra cosa. En la diplomacia, cuando se comunica algo, es porque eso ya se lo acordó antes. Allí no se improvisa nada. Ayer hubo una conversación entre Anglo y Lula. No sé si usted pudo ver esa grabación que hizo el propio Anglo recibiendo la solidaridad de Lula. Desde luego, si la tienen y es corta, pásenla. Es un poco extensa. Bueno, pero en todo caso, ahí está fluyendo el tema. Y el Ecuador con Kikon va a conversar con Hernán Pérez Luz. Y con la señora de la paz y a el mismo. Hay una entrevista, parte de una entrevista, una cápsula. Aguanten un ratito, verá, verá. Escúcheme esto, escúcheme esto, verá. Doctor, ya mismo yo me tengo que retirar, hoy me he extendido. No se vaya, Carlita. Pero no, escúcheme, por favor. Le pido con las manos así que no se vaya. Escúcheme, por favor. No quiero irme porque. Usted es muy importante, usted le da el toque de elegancia. Tengo mucho tiempo que no me permito estos minutos y me perdona la audiencia para mandar un fuerte abrazo a Carito. Escuche, escuche, escuche por lo menos esta cuestión. Verá, verá, gobierno de Palacio, que dicho sea de paso y le pido a Corjito que nos tenga para la próxima reunión. Palacio dijo hace poquitos días, Alfredo Palacio, que era un estadista, Daniel Novoa, y lo dijo antes del desmadre de la embajada. Espero que se ratifique que es un estadista. Ya, pero espéreme un ratito. El gobierno de Palacio, ante el atraco, el robo, el atrocinio de las empresas petroleras, que se llevaban el petróleo y le dejaban al Ecuador una gota por lo que se llevaban. Explico para que me entiendan. En el contrato de participación, que es otro modelo de contrato diferente al de contrato de prestación servicios, las empresas le dejaban al Estado un porcentaje de participación calculado sobre un precio referencial. Pero ahí venía la pillería de que ese precio lo habían anclado en un precio del petróleo referencial de más o menos veinte dólares. Mientras el precio real del petróleo ya estaba en sesenta y cinco dólares, al Ecuador le pagaban un porcentaje sobre veinte dólares. Ladrones, ladrones. Y esto lo hicieron. Incluso violando el artículo setenta y uno de la ley de los carburos, que dice que la participación se calculará en vez de precios reales de venta, efectivos de venta, y que el precio referencial se da el precio promedio de la venta del último mes. El petróleo no pasa de veinte dólares a cinco dólares. Por lo tanto, se estaban llevando el santo y la limosna. Les voy a dar un dato. En el año dos mil cinco, dos mil cinco, cuando se pagaban utilidades a los trabajadores, incluyendo todos los del nivel bajo, choferes, todos. ¿Sabe cuánto pagaron de utilidades occidental a cada trabajador? Lo que ganaba es lo de menos. Trescientos cuarenta mil dólares de utilidades a cada uno. Se puede imaginar lo que llevaron. Y eso son las utilidades. 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 O sea, la participación en las utilidades, no es la utilidad de la empresa. Prácticamente. Es el once por ciento de las utilidades repartidas en los trabajadores. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que robaron? Casi que era la jubilación de una persona. En un en un solo año. Así vivían. Por eso es que a mí me odiaba a la gente de Occidental. Me encontraban en la calle, solo les faltaba escupirme, porque les rompí ese contrato. Les rompí ese contrato. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sí, dígame, Jaime. ¿Quiénes eran los que defendían el tema de la Occidental? Ah, no, pues los mismos de siempre. Pues, Edgar, el, el, eh, René Ortiz, Fernando Santos. Y aquí viene la anécdota, espera un ratito. Viene el presidente Palacio y hace algo muy bueno, porque en la vida hay que destacar lo bueno y también criticar lo malo. El presidente Palacio tramita la ley que se llama la ley dos mil seis cuarenta y dos. Mediante la cual el Ecuador le decía a las petroleras que no era lo correcto, pero por lo menos les decía que al menos participe el Ecuador del cincuenta por ciento de los precios extraordinarios del petróleo, del alza de los precios, o sea, ya me estás dando una participación sobre veinte dólares, chiquita, pero de lo que te estás llevando en exceso, por lo menos partamos en dos, que era era injusto para el Ecuador, pero de todas maneras, dame la mitad entre la diferencia entre veinte dólares y sesenta cinco dólares. De pronto demanda de inconstitucionalidad contra la ley dos mil seis cuarenta y dos. ¿Quién la planteó? El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Mauricio Pinto, la planteó. Entonces viene el tema, o sea, ¿qué tiene que ver la Cámara de Industriales de Pichincha para defender a una compañía transnacional, las compañías transnacionales petroleras? Ese es el corazón que tienen. Están con el corazón al servicio de los intereses de afuera miserables. Y hace poquito, en esta semana que acaba de pasar, en estos días, entrevista en los medios tradicionales, nuevamente pinto otra vez en los medios. Estos son los que siempre han trabajado para la gente afuera. Así son. Entonces ahora nos pide que nos unamos todos contra los ladrones, pero que apoyemos la pregunta de la precarización laboral. La señora María de la Paz, Gervis. Entonces ya, pues, sáquense la careta ecuatoriano. Si con todo lo que se te dice y que se te prueba, definitivamente sigues pensando equivocadamente y ya, allá no es culpa. Allá no es culpa. Porque no digas que no se te dice. La próxima semana quiero hacer, no sé si el miércoles o el domingo, o cuando ustedes quieran, un programa especial solo sobre la consulta para analizar pregunta por pregunta y demostrar que es una tomadora del pelo. Doctor, antes de despedirnos, me gustaría rodar un video del año 2012, me parece que es, cuando Álvaro Novoa es entrevistado en CNN por Fernando del Rincón y él ahí habla de que era un perseguido, un perseguido político y estaba pensando pedir asilo en cualquier país del mundo. Recordemos lo que decía el padre del presidente de la república. ¿Usted se considera entonces un perseguido político? ¿Es lo que nos está dando a entender? Totalmente, totalmente un perseguido político. Y si es que mañana sacan una boleta de captura o hacen cualquier otra forma, la pediré asilo político en cualquier parte del mundo. Totalmente perseguido político. ¿Está dispuesto a pedir? ¿Ustedes no le dieron tanta importancia a la cifra de que Chiquita paga treinta y nueve mil dólares? No, se lo damos. Eso es dos mil veces más. Se lo se lo damos. Y que y y que las ventas fueron doscientos veinte millones. Sí, se lo damos. Hay quien, el perseguido político, el papito, el papito que no paga impuestos, incluyendo el hijo. El grupo Novoa es el grupo que más debe al estado en impuestos. No es que es un deudor más, es el que capitanea, está desde Cachiporro, el que más debe impuestos al estado ecuatoriano. Y doctor, y ahí viene fundamental su apreciación de analizar las preguntas de la consulta, sobre todo con respecto al arbitraje, ¿Ah? Claro, el arbitraje. Ahí está Fernán Pérez Luz y su combo. De eso melan y de eso viven. Viven de servida la gente de afuera. Es lo que se llama en el lenguaje antiguo, pero que pegó mucho en Quito. Los rastacueros. Hay un, hay un editorial que alguna vez lo hizo, una persona que merece todo, todo el respeto. Porque yo lo admiro mucho como historiador, y qué pena que tuvo los, el hijo que tuvo. Jorge Salvador Lada. Hay un, hay un, hay un editorial cuando las papas quemaban en la lucha contra el occidental. Sacó, 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 sacó un editorial que se llamaba Desipayos y Vendepatrias. Es un editorial hermoso, lo voy a buscar y se los voy a mandar para estudiar en la próxima reunión, la próxima entrevista. Desipayos y Vendepatrias. Porque en este país, lo que más hay en estos medios de comunicación y en esta gente son Vendepatrias. Esos son los verdaderos Vendepatrias. Los que están tras el billete. Por eso es lo que hay ese viejo dicho que dice, por plata baile el perro, por oro, perro y perra. Y hay muchos perros y muchas perras que están tras esto. Sí. Entonces, esto hay que verlo. Lo de Álvaro, lo de Álvaro no lo tenía. Sea tan amable, Jaimito, en mandármelo a mi mail, a mi mail. Ok. Menta. Entonces, perseguido político, ¿y? ¿Y? Perseguido político, el que no pagaba impuestos, no es que perseguido político. Pero hay, hay información vieja, muy importante, donde Álvaro, Álvaro Novoa, le habían dado el cupo de, porque así se reparten, así se reparte la troika. Y dicen, a ver, ¿qué quieres vos? Pero eso entre gallos y medianoche. A mí denme la fiscalía, a mí la contraloría, a mí las cortes, el que tenía la fiscalía, era Álvaro Novoa, en buena parte, especialmente en esas épocas de Lucio Gutiérrez. Él tenía, él, el cupo de él, el cupo, era la fiscalía. Así se lo han repartido al país, dejen de joder. Esto es lo que hay que cambiar. Pero ¿saben cómo hay que cambiar? ¿El cachorro, doctor? Ah, no, pues el cachorro es cosa seria. El cachorro es cosa seria. Dice que nunca ha tenido nada. Pero ¿cómo va a tener nada? El cupo que ellos siempre tuvieron es las cortes, mataban por las cortes, mataban. Lo votaron a Lucio Gutiérrez, que ahora está lamiéndoles los zapatos. Lo votaron por atreverse a quitarles las cortes. ¿Cómo les quitan las cortes a los judiciales cristianos? La Corte Nacional de Justicia. Recuerde que Bebres Cordero rodeó la Corte Suprema de Justicia, el local con tanquetas, con tanques de guerra, para impedir que se posione la Corte, la Corte de Justicia designada por el Congreso, porque en ese entonces el Congreso designaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero a este país hay que entrar, hay dos cosas en la vida que se necesitan. Son dos cosas. La una, conocimiento. Porque sin conocimiento no se hace nada. Solo actitud, entonces, es dar palos de ciego. Y la otra, actitud. Que también tiene que ser una actitud sumada al conocimiento, porque si no es una guerra de tontos. En este país hay que cambiarlo. Pero no lo vamos a cambiar con candidatos que a veces presentan, que no se han preparado y que no, ok, digamos que yo al 10 de abril del 2024, me falta algún tipo de preparación. Sigo preparándome. Pero da la impresión que lo que aprendieron hace 20 años o 15 años, de ahí no han avanzado. Por eso que cuando les dan un micrófono, da pena ver cómo hablan. Da pena, porque no han avanzado. Entonces, sí necesitamos cambiarlo al país. Pero desde el conocimiento y desde la actitud, para que nunca más volvamos a tener una justicia politizada. Vivimos lo que se llama el OCR. O sea, jueces que son manejados como marionetas. Persíguelo a este, no lo persigues al otro. Perdónale a este. Y siempre actuando con los medios de comunicación, que son los que sancionan. No sé si tienen ustedes. Yo debo tener. Y no sé si Gorgito lo tienen en su grabación, que nunca debe votar todo lo que graba. La intervención de Andrés Carrión ante un medio internacional cuando le preguntan sobre el papel de los medios en la justicia. ¿Lo tienen o no lo tienen? No. Pregúntenle a Gorgito si lo tienen. Para la próxima. No lo tienen. A ver, esa entrevista es Pepa. Y ahí vamos a entender cómo ellos, ellos ya dictan sentencia desde 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 las cámaras de televisión. Ellos dictan sentencia. Yo tuve una entrevista con la cual Fidel Egas le llamó la atención al director de noticias de Tele Amazonas y me contaron que le dijo qué hace ese tipo en mi canal. Porque yo llegué al set a tratar un tema y me lo plantearon como una verdad ya hecha. Y le dije quién dijo esto y me dijeron tal en la entrevista y me presentaron la introducción de la entrevista. Dice esa persona que está hablando no tiene la más remota idea sobre el tema que está hablando. Y le desarrollé el tema. Pero primero le dije esa persona no sabe absolutamente nada. Entonces, pero se necesita que la gente es en poder y que la gente llegue al poder. Pero gente que tenga actitud y que tenga conocimientos. Si no se tiene las dos cosas no hay tal revolución. La revolución no se hace desde el desconocimiento y desde desde los sentimientos únicamente. Se necesita conocimiento para saber cómo se da la vuelta a esto. Comenzando por cosas como estas. Una constitución mal hecha. Mal hecha. Que tuvieron todo el tiempo suficiente para preparar un buen texto. Y es un texto constitucional que tiene cualquier cantidad de bypasses y de vacío. Y hay que corregirlo. Que hay que corregirlo. Entonces, todo esto hay que poner en orden. Hay que poner en orden al país. Pero por allí, con los candidatos que ya mandó Pierina Correa, no vamos a ningún lado, Pierina Correa. ¿Dónde estás? Con esos candidatos. ¿Dónde estás? Por ahí hablan de un señor verduga. ¿Ustedes lo han visto a ese señor verduga? ¿Lo conocen? ¿A la verduga? Sí, pero lo conocen. En las lides. Hay donde en la plaza de toros hay que entrar con el toro y coger el toro por los cuernos, como se dice, lo han visto. Pero es el candidato de Pierina. Eh, doctor. Y otro candidato es Diego Borja y otro candidato es Gustavo Yal, que trabajó para pro justicia, para hacer que aterrice en el Ecuador el neoliberalismo. Y Javier Lazo sigue creyendo en él. Doctor, bueno, esperemos, no nos adelantemos a los cuadros. Eh, yo quiero cerrar mi intervención, eh, justamente a las últimas declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfeld sobre la resolución de la OEA que condena el asalto a Ecuador en la Embajada de México. Ella manifiesta que el gobierno ecuatoriano hará respetar su versión de los hechos y dice que pedir disculpas no está en la mesa de discusión y defiende, obviamente, su posición. Así que, vamos a ver qué sucede y qué acoge el gobierno ecuatoriano. Por el momento, ella manifiesta, pues, que se mantendrán en su posición. No van a pedir disculpas, dice. Verá, verá, cuando usted está, a ver este ejemplito que les voy a poner, porque este es ejemplito de vida, les va a servir, no, no en este tema. Verá, cuando un borrachito va en un carro, no, no va manejando, desde luego, va al ladito, va en el asiento de atrás, y va, y va, está flácido, totalmente relajado, está ahí tirado, está borrachito. Y viene el conductor y se pega un papazo, se pega un choque. ¿Qué le pasa al borrachito? Nada. Nada, porque el borrachito es un bulto que da más por la inercia, se golpea con el asiento de al lado, lo que sea un poco, y medio, como dice, ¿qué pasó? Y se levanta, se para. ¿Quién es el que se hace pedazo? El que viendo lo que se le viene, pone las manos delante del delante del panel, o de algo, y se pone tenso, y viene el golpe, entonces en física, es un problema de la física, hay un choque de fuerzas, y como me opuse a algo que no podía oponerme, se me fracturan los brazos, la clavícula, y termino con no sé cuántas lecciones. Entonces, te pones rígido, Ecuador, no vamos a pedir disculpas a nadie, te vas a hacer pedazos como gobierno. Esa actitud prepotente, te va a hacer que te hagas masa, pedazos, porque te estás oponiendo a algo que se te viene, se te viene un tsunami, y ante el tsunami dices, me vale el tsunami, aguántate que ya vas a ver a dónde paras con el tsunami. Entonces, no entienden, no entienden, o sea, metieron las de andar, y yo tengo la razón, les van a hacer entender quién tiene la razón. Por lo pronto, por lo pronto, mientras estaban en la asamblea, donde tienen mayoría, y pueden hacer cosas, mientras estaban en la asamblea, no vamos a pedir disculpas, pero esperemos a ver qué pasa, y se van a dar cuenta que están cometiendo, o sea, lo peor que le puede pasar a una persona es persistir en el error. O sea, ya, ya metiste, yo soy pescador, toda la vida he sido pescador, pescador de altura, no de la costa. Y a nosotros nos ha tocado muchas veces caminar en zonas pantanosas, porque alrededor de las lagunas de pesca, de la sierra, de la parte alta, a veces hay mucho pantano. Y cuando uno cae en un pantano, lo primero que se le dice al que esté en el pantano, no te muevas. Primero ponte en una posición de ángulo de 90 grados, estira la parte de adelante. No zapatees, y deja que te saquemos de lado, para que logres sacar los pies, y aguanta con los dedos los zapatos o las botas, para que puedas salir y que no se queden las botas a un metro de profundidad. O sea, no puedes patalear en el pantano, porque te vas adentro, estás con el agua aquí, 29 votos contra uno en la OEA, y no voy a pedir disculpas, anda, anda, te vas a dar un choque, pero poniendo las manos, te vas a fracturar. Va a salir estrellada. Pero desde luego, o sea, o sea, es que creen que si le da la razón Lenin Artieda o Milton Pérez, ya, han pasado todo ya, están bien. Y claro, y ya el Ecuador, con que el Ecuador le crea. Carlos Vera también, ¿no? El Ecuador no es una isla. Bueno, Carlos Vera, me da pena de Carlos Vera. Realmente me da pena, no en el sentido despreciativo. Me da pena que haya caído como ha caído últimamente. Ya, ya llegó al, llegó al tope. Doctor, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles con esta telenovela. Con esta telenovela porque van a haber sorpresas de aquí allá. Y vaya pensando, Jaime, en que si el miércoles, porque va a haber más cosas de esto. Esto no va a quedar allí. Y se nos va a quedar tinta en el tintero el próximo miércoles. Entonces, yo me permito sugerir comedidamente. Porque si yo supiera que esto ya termina, entonces el próximo miércoles no vamos a tratar este caso. Este caso va a tener otro tipo de análisis. Porque van a venir hechos, se van a ir dando. Pero hay que hablar de la consulta. Porque el próximo miércoles estamos a cinco días de la consulta. Entonces, vayan viendo cuando hacemos un especial. Solo sobre la consulta. Solo sobre la consulta. Donde no tratemos otro tema que no sea la consulta. Va a ir analizando pregunta por pregunta los anexos y decir, esto es lo que buscan. Porque el pueblo no puede caer en esa trampa burla que está consulta popular. Lo vamos a coordinar por el interno. Aquí hay que decir al niño, al niño rico, hay que decirle nuevamente, como se le dijo a Lazo, al banquero, hay que decirle no a las once preguntas. Listo, doctor, nos vemos. Como conclusión, dos cositas. Recuérdense lo que dije, 10 de abril. Glass tendrá que ser liberado. No se olvidará de eso. Glass tendrá que ser liberado. Y dos, si siguen las cosas como están, señora Verónica Abad, que usted no es de mi santo, de mi devoción, no lo ha sido, porque usted es una neoliberal, pero ya recalcitrante. Señora Verónica Abad, prepárese, porque creo que usted va a tener que terminar ese mandato. Gracias al doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles.